Está apagado el micrófono. No se escucha el audio. Estás, nena, estás en silencio, presidente. Buenas tardes a todos, siendo las 17 horas con 7 minutos del día 4 de marzo del 2021, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaría General proceder a tomar la lista de asistencia. Sí, con su permiso, muy buenas tardes a todos. Ciudadana Marielena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Sí. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Ahí se presenta. Marielena presenta. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Bueno, está conectada. Sí. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Sí. Doctor Medina. Sí está conectado, pero no me responde. Bueno. Ciudadana Blancastela de la Torre Carvajal. Como que hoy tenemos problemas en la red. Porque sí se ven como congelados varios de ustedes. Blanquita también se ve, pero está congelada su imagen. Ciudadano Víctor Sam. Aquí lo tengo. Va a ser mi computadora. Déjenme que venga. Máblenme de informática, por favor. Entonces va a ser mi computadora. Y estoy con cable. Bueno. Es capaz que el cable no está conectado. No está conectado. No me disculpa. Yo a ustedes no los veía. Perdón. Este. Me quedé en Blancastela. Bueno. Blancastela de la Torre Carvajal. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Sí. 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 Presente. Presente. Marta Gómez Villegas. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadana Demetri Tejeda Melano. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que hay un oficio por parte de la regidora Marta Gómez Villegas donde solicita que se le justifique sin asistencia a la presente sesión por cuestiones personales. Por lo tanto, hay 15 de los 16 ediles presentes. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día o lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que se aprueben las reglas de operación para el pago del 25% vía nómina de los recursos económicos que se obtengan en la venta del material reciclable depositado en los remolques de las rutas del servicio de aseo público de conformidad al dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable donde solicita apoyar vía nómina con el 25% del total del recurso por valor comercial que se obtenga respecto a la venta del material reciclable depositado tanto en los remolques de las rutas del servicio de aseo público como en los que se encuentran instalados en el Parque Bicentenario y Vivero Municipal a los empleos de la Jefatura de Aseo Público de este municipio, tal como se establece en el dictamen correspondiente en todos sus puntos solicitados. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades que se encuentran ubicadas dentro del Desarrollo Urbanístico de Uso Habitacional y Mixto Comercial denominado La Alteza, ubicado al norponiente de la cabecera municipal de conformidad con el dictamen anexo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura donde solicita se autorice oficializar la nomenclatura de la vialidad llamada de manera no oficial Calle Genaro Navarro, ubicado al oriente del centro de la Delegación de Capilla y de Guadalupe, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice otorgar pensión por viudés a la ciudadana María Regucio Gutiérrez Casillas, viuda del C. Rafael Martínez Torres, quien fuera pensionado con el cargo de auxiliar operativo Unidades Deportivas, siendo la pensión por el 50% del sueldo que percibía dicho pensionado, tal como se establece en el dictamen anexo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación donde solicita se autorice otorgar pensión por jubilación al ciudadano Antonio Vélez Martínez, quien se desempeña como auxiliar operativo jardinero en la coordinación de mantenimiento a parques y jardines, lo anterior de conformidad al dictamen correspondiente. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe en lo general el Plan de Desarrollo de la Delegación de San José de Gracia, así también el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, conforme a lo establecido en el dictamen respectivo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación donde solicita se apruebe en lo general el Plan de Desarrollo de la Delegación de Pegueros, así también el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2033, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que en alcance el Acuerdo de Ayuntamiento número 583-2018-2021, se apruebe que en virtud de la cancelación de la Feria Tepabril 2020-2021, debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, se autorice que la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal reembolse el pago que se realizó con respecto a la renta de los espacios ubicados dentro del núcleo de la Feria para tequileras, tal como se describe en el dictamen adjunto. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio, donde solicita se apruebe la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad con la empresa Elevadores Multinacionales Personalizados S.A.D.C.B. Asimismo, se autorizan los demás puntos del presente dictamen. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autoriza la creación de los proyectos y la realización de las nueve obras que se enlistan en el dictamen anexo. De igual manera, se aprueben los demás puntos respectivos. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita se autoriza rogar la cantidad de hasta 65 mil pesos a la Cámara Nacional de la Industria Tequilera para la celebración del Día Nacional del Tequila, que se llevará a cabo en formato híbrido, tal como se establece en el dictamen correspondiente. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, para que se apruebe otorgar el reconocimiento mujer destacada 2021 en este municipio el próximo lunes 8 de marzo de los corrientes de conformidad con el dictamen que se anexa. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autoriza en alcance al Acuerdo de Ayuntamiento número 837-2018-2021, celebrar en escritura pública el convenio modificatorio de las escrituras número 76.984 de fecha 12 de marzo de 2018 y 80.534 de fecha 4 de julio de 2019. Y se apruebe elevar a escritura pública el convenio modificatorio tal como se establece en el dictamen respectivo. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice que el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, reconozca que debido a la construcción del circuito interior de Santidad Juan Pablo II, lado oriente de esta ciudad, fue afectado el predio ubicado entre las calles Mariano Jiménez y Bertorno Hernández, con una superficie real según levantamiento topográfico de 4.360.45 m2, propiedad del ciudadano J. Santos Mendoza González, afectándole una superficie de 1.183.05 m2 en los términos establecidos en el dictamen anexo. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita que se autorice que el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, reconozca que debido a la construcción del circuito interior de Santidad Juan Pablo II, lado oriente de esta ciudad, fue afectado el predio ubicado entre las calles Mariano Jiménez y Bertorno Hernández, con una superficie real según levantamiento topográfico de 2.759.83 m2, propiedad del ciudadano J. Santos Mendoza González, afectándose una superficie de 1.267.79 m2, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso Q. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que se apruebe en lo general y en lo particular la reforma a los artículos 49, 53, 111 y 346 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco. Inciso R. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que se apruebe en lo general y en lo particular la reforma a los artículos 3, fracciones 4 y 9, 4, el 4, fracciones 3 y 4, el 17, fracciones 15 y 39, el 29, fracción 3, 35, fracción 3, 41, 43, fracciones 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, décima, décima primera, décima segunda, décima tercera, décima cuarta, décima quinta, décima sexta, décima séptima, décima octava y décima, no, décima novena, décima retomigésima y vigésima primera del Reglamento para la Atención, Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad en el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco. Inciso S. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia donde solicita se apruebe en lo general y en lo particular el Reglamento para Prevenir, Atender y Eliminar toda forma de discriminación e intolerancia en el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso T. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que se apruebe en lo general y en lo particular la reforma a los artículos 20, fracción 9, 29 y 30 y la adición de los artículos 28 bis, 28 TEP, 28 CUATER y 31 bis al Bando de Policía y Banco Gobierno del municipio de Tepatitrán. Inciso U. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia donde solicita, primero, se abrogue el Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco. Segundo, se apruebe en lo general y en lo particular el Reglamento de Seguridad Pública del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco y sus transitorios. Punto número seis, solicitud de parte del ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez para que en seguimiento al acuerdo número 901-2018-2021 se autorice la integración de la ciudadana Marta Gómez Villegas al Honorable Ayuntamiento de Tepatitrán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autorice la toma de protesta de ley de conformidad con la solicitud anexa. Punto número siete, solicitud de parte del ciudadano regidor José Antonio Becerra González para que se autorice licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo al regidor José Antonio Becerra González a partir del 6 de marzo de 2021. Asimismo, se autorice la integración de la ciudadana Irma Martín Padilla al Honorable Ayuntamiento de Tepatitrán de Morelos, Jalisco y se le tome la protesta de ley respectiva de conformidad con la solicitud correspondiente. Punto número ocho, solicitud por parte del ciudadano síndico municipal Salvador Mora López para que se autorice licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo al ciudadano Salvador Mora López síndico municipal a partir del 8 de marzo de 2021. Asimismo, se autorice la integración de la ciudadana Mónica Jiménez Gómez al Honorable Ayuntamiento de Tepatitrán de Morelos, Jalisco y se le designe como síndico municipal y se le tome la protesta de ley respectiva de conformidad con la solicitud. Punto número nueve, solicitud de parte de la ciudadana presidente municipal Marilena de Anda Gutiérrez para que se autorice licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo a la ciudadana Marilena de Anda Gutiérrez, presidente municipal, a partir del 8 de marzo de 2021. Asimismo, se autorice la integración de la ciudadana Elia Rosalba Peña Urrea y se le tome la protesta de ley respectiva de conformidad con la solicitud anexa. Punto número diez, puntos varios. Número uno, solicitud de la fracción del partido de movimiento ciudadano por parte de la ciudadana presidente municipal Marilena de Anda Gutiérrez. Punto número dos, solicitud de la fracción del partido independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Punto número tres, solicitud de la fracción del partido de acción nacional por parte de la ciudadana regidora Bertelena Espinosa Martínez. Punto número cuatro, solicitud de la fracción del partido revolucionario institucional por parte de la ciudadana regidora María Concepción Franco Luisa. Es cuanto, presidente. Les pido levantar cuando estén de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. A favor. Unanimidad. Pasamos al punto, que es el número tres. Les pregunto que si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de cesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 19 de febrero del 2021 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. A favor. No, 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 soy yo. ¿Qué les quiero usar la bota? ¿Qué les quiero usar la bota? Adelante, Conchita. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros. Secretario, nada más, en la página 3173, en el punto AA, el párrafo tercero donde está mi intervención, donde dice, no es por dudar ni es por hacer, faltó la palabra ruido. En la página 3173, faltó la palabra ruido, después de, no es por dudar ni es por hacer ruido. Dice, no es por dudar ni por hacer ruido, es por aclarar. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Pasamos. Ah, por eso. Así mismo, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. A favor. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas en virtud de que no hay. Pasamos al siguiente, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso hace un dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que se aprueben las reglas de operación anexas al presente para el pago del 25% vía nómina de los recursos económicos que se obtengan en la venta de material reciclable depositado en los remolques de las rutas del servicio de aseo público dentro del ejercicio fiscal 2021. Esto es únicamente el personal que se encarga de dicho trabajo. Es cuando. Adelante, regidor Demetrio Tejeda Milano, presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable. Tiene el uso de la voz. Sí, muy buenas tardes. Pues básicamente este punto es para aprobar las reglas de operación del trabajo que están realizando los empleados municipales que se dedican a hacer una colecta de todo el material reciclable de varias rutas que existen en Tepatitlán, donde funcionan los remolques. Son de 16 a 18 rutas. Generalmente los trabajadores que participan en esta labor son de 36 a 40 los que están haciendo este tipo de trabajo y lo realizan durante todo el año. Pues básicamente es permitir que estas reglas de operación les accedan a que dentro del presupuesto, que son de 110 mil pesos, puedan ellos, en base a lo que recolecten, se les puede otorgar esa cantidad que ya en el próximo punto vamos a ver es el 25%. Ahorita básicamente es que se siga aprobando y que sea retroactivo desde el inicio de este año hasta que termine este año. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. A favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la ley de educación para el pago del 25% vía nómina de los recursos económicos que se obtengan en la venta de material reciclable depositado en los remolques de la ruta del servicio de aseo público de conformidad al dictamen anexo. Les solicito a la Secretaría General de Electora el punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable donde solicita, primero, se autorice a apoyar vía nómina con el 25% del total del recurso por valor comercial que se obtenga con respecto a la venta de material reciclable depositado tanto en los remolques de las rutas de servicio de aseo público como en los que se encuentran instalados en el Parque Bicentenario y Vivero Municipal. A los empleados de la jefatura de aseo público de este municipio, específicamente a los que realizan la recolección de material reciclable de reciclaje en las rutas previamente asignadas. Lo anterior, en tanto, no rebase el monto presupuestado para tal efecto que corresponde a la cantidad de 5 Disney pesos. Segundo, dicho apoyo sea retroactivo al mes de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021. Tercero, el gasto está contemplado en el presupuesto de diversos 2021 a partir de 441 ayudas sociales a personas. ¿Es cuánto? Nuevamente, el regidor, doctor Demetrio, tiene el uso de la voz. Sí, muchísimas gracias. Con el permiso de todos los compañeros regidores. Pues comentar que, para que se den una idea de lo que los, en este caso, los trabajadores del ayuntamiento que elaboran en esta recolección de material reciclable, que por cierto nos apoya mucho, a que todo este material no vaya al vertedero municipal y que le dé un poco más de vida útil al mismo, asimismo también para que se promueva la cultura de reciclaje entre la población. Comentarles que el año pasado, el año pasado se logró reciclar la cantidad de 355 mil 511 pesos. De esta cantidad, el 25% que se les dio a las personas en 2020, a estas 40 personas aproximadamente, fueron 88 mil 879 pesos. Vino quedándoles más o menos a cada trabajador como 2 mil 222 pesos en todo el año. Aparentemente, pues, es una cifra no muy grande, pero ayuda mucho a que la gente se motive como un pago extra. En lo que va de este año, durante el mes de enero, en el mes de enero, se logró recolectar más o menos 29 mil 522 pesos de material reciclable en todas las 16 rutas. Y de esto correspondió a todos los trabajadores, a los 40, 7 mil 380 pesos. En este caso, pues, de una manera u otra, se va juntando poco a poco dinero. Y precisamente, pues, si ustedes ven la cantidad de 110 mil pesos, pues, alcanza para que durante el año, pues, la gente pueda estar trabajando y echarle ganas mucho a reciclar. Básicamente, es motivar al trabajador para que reciba este 25% del material que reciclan en estas rutas. Es todo. Muchas gracias. Adelante, Conchita. Tienes el uso de la voz. Gracias, presidente. Doctor, en la última hoja, tenemos una hoja agregada que dice presupuestación. Yo pensé que en esta hoja, dice programación de talle mensual. Yo pensé que esto era lo que venía siendo lo que recolectaban mensualmente. Pero las cantidades de esto no coinciden con lo que usted nos está dando. ¿Sí las ven? En la última hoja. Es una hoja donde viene también, este, la clave y la descripción de cada rubro. Entonces, este, y la programación que se le dio, ¿sí la ven? Sí, sí se está viendo. Abajo dice programación de talle mensual. Y esto no coincide con las cuentas que usted nos está dando. Sí, definitivamente, regidora. Yo no sé esta información a qué se refiere. Porque si nos fijamos arriba, habla que es de una programación trimestral. Que hacen de una partida, que la partida abarca ahí, son cuatro rubros de apoyo social. Más sin embargo, no coincide con los datos que nos acabo de sacar el día de hoy. Precisamente por este tipo de observación que usted va a hacer. Yo me quedé confundido y tuve que hablar el día de ciclaje para que me hicieran una economía. Porque las cantidades que comentan ahí no coincidían, pues, con lo que estábamos nosotros ahorita analizando. Pero básicamente le comento que la partida 441 de ayudas sociales, como nos dice la petición que hace el director de servicios municipales, Armando Bautista, es de 110 mil pesos para todo el año. Ahí sí nos dicen muy claro que es 110 mil pesos. Y yo nada más me preocupaba porque si ese dinero nos alcanzara para poderle dar el 25% de todo el material que reciclan los 40 trabajadores que están laborando las 16 a 18 rutas que mueven los remolques. Era mi preocupación. Por eso me di la tarea de preguntar ahorita a Geraldine, que es la encargada de ahí de la zona de reciclaje, una vez ante la pérdida, pues, de la vida de Alicia Rubén. Ella es la que se encarga muy atinadamente de llevar las cuentas. Y yo le comentaba que me dijera del año pasado hasta cuánta cantidad se tuvo que pagar a las personas. Y me decía que se pagaron 88 mil pesos. 88 mil pesos en todo el año, juntando una buena cantidad de basuros remolques. Ante esa situación, la verdad es que estos datos que vienen ahí atrás en esta hoja, yo no entendí de dónde venían las partidas, y por esa razón me di a la tarea de averiguar el reciclaje para ver que la cantidad de 110 mil que nos solicita el director de servicios municipales alcanzara para este año y aparentemente el ritmo que vamos a ir a alcanzar. Sí, fíjese que esta parte de arriba es el presupuesto anual que autorizamos, pero la parte de abajo no entendí por mes que la parte de arriba sí, lo que viene por rubros de trimestres es lo que autorizamos para el gasto. Pero el rubro de abajo no entendí. Entonces, no coincide lo que usted nos da con lo que viene en la hoja. Nada más quería aclararles para saber qué pasaba. Le damos el uso de la voz a Lucía, por favor, para ver si nos lo puede. Gracias, presidente. Doctor Demetrio, ya ve que usted casi siempre maneja a lo largo del año dos programas, que es el pago del 25% de nómina y luego el de peso a peso a las escuelas. Viene el dinero junto. Son 110 mil para este programa y los 59 mil restantes son para el otro programa. Aquí lo dice. Programa peso por peso a escuelas, pago de material reciclado y a particulares, que ese es un programa, y pago a 25% personal de aseo público. O sea, en esta partida están incluyendo 192 mil pesos, que también incluye prendas de seguridad y protección, para cuando les vayan a comprar en este año guantes y botas, reparación de maquinaria en caso de ser necesario tienen unas 5 mil pesos, servicios de limpieza y manejo de desechos, para las pilas, que dejaron otros 5 mil pesos, y para los otros dos programas son los 169 mil, que entonces son 110 mil para este programa que ahorita usted está manejando, y los otros 49 mil, seguramente en una posterior sesión de ayuntamiento usted estará viendo el de peso por peso. Quiero pensar, lo estoy interpretando de esa manera, no sé si sea correcto, gracias. Sí, licenciada, es que esta parte de arriba sí, sí coincide porque es lo que autorizamos del gasto anual, pero lo que no entiendo es la parte de abajo que no coincide, o sea, la programación del detalle mensual es lo que no coincide, nada más, sí sería bueno que lo aclaren, porque si hay algo, pues que esté bien, ¿no? Sí, lo que pasa, regidora, es que se hace una prestación, por eso es un presupuesto, porque presuponemos que vamos a gastar cada mes 14 mil, a lo mejor en el mes de febrero se gasta más, no sé por qué, porque aquí están poniendo de cuál cuenta, por ejemplo, en el mes de febrero del 272 que viene 100 prendas, seguramente van a solicitar compra de material para los trabajadores, más o menos así se presupuesta, así nos presupuestamos las oficinas, en base a lo que nos dejan y programamos las compras durante el año, es por eso que está presupuestado, por esas cantidades, es obvio que no necesariamente se van a gastar las 14 mil, a lo mejor ni los 28 mil en febrero, a lo mejor se gastan más, se gastan menos, obviamente nunca se van a poder pasar de los 192 mil que hay para esto, pero más o menos así es, es que se tiene que programar como de manera mensual y lo tienen programado más o menos así, erugar el gasto, sin embargo, no necesariamente podrá ser así, a lo mejor y sí. Gracias, secretario, qué bueno que nos lo aclara, porque la verdad es que pensé que la programación del detalle mensual de abajo era lo que había salido ya de recibirlo, o sea, como es lo que nos ponen y en alguna ocasión, la vez pasada le habíamos solicitado que nos dijeran cuánto era lo que se recopilaba de la venta, entonces al revisar mis documentos, yo no estoy en esa comisión, yo dije, bueno, pues esto es lo que están recuperando, arriba sí era el presupuesto, pero lo de abajo dije es lo que están recuperando, entonces no, es algo que dividieron nada más de esa forma y no lo están recuperando, pero no viene la hoja de lo que habíamos pedido en alguna ocasión que viniera lo que se estaba recuperando. Perfecto, no hay problema, nada más si esa hoja sí sería bueno, hubiéramos, no me hubiera enredado yo por lo menos en el presupuesto si hubiera venido, claro, esto es lo que recuperamos mensualmente de lo que vendemos el reciclaje. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. A favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo es que se autoriza a apoyar a los empleados de la demanda de acero público de este municipio vía nómina con el 25% del total de recursos por valor comercial que se obtenga con respecto a la venta del material, reciclable depositado en los remolques de acero público tal como se establece en el dictamen correspondiente. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente y con su solicitud. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se autorice a oficializar las nomenclaturas de las vialidades que se encuentran ubicadas dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial denominado La Alteza, con lindante al poniente de la preparatoria regional de Tepatitlán, ubicado a norponiente de la cabecera municipal, quedando de la siguiente manera. Calle de La Alteza, Calle de La Marquesa y Calle Bartolo Hernández. Esta última es por continuidad de una vialidad ya existente. ¿Es cuánto, presidente? Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro, presidente de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclaturas tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, buenas tardes a todos. Bien, pues, solamente comentarles que esta petición la revisamos y la analizamos dentro de la Comisión Edilice de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura y, obviamente, soportado en un dictamen de la Jefatura de Ordenamiento, donde nos dice que no hay ningún inconveniente en la propuesta realizada. Nosotros lo votamos a favor. Como ya se mencionaba, la Calle Bartolo Hernández es continuación, entonces no hay ningún problema en esa propuesta. Y la Calle de La Marquesa y de La Alteza son nombres que están relacionados con la nomenclatura característica del lugar y, obviamente, relacionados también con el nombre del desarrollo urbanístico-habitacional denominado La Alteza. Por lo tanto, nosotros no tuvimos ningún inconveniente. No les complementamos el legajo de este punto en físico, en un impreso, el plano de ubicación, pero se los mandamos en digital, ya que cuando nos llegó a la sala de regidores, pues, era un plano bastante grande. Entonces, todos lo tienen en su correo electrónico, en digital, y ahí pueden observar cuál es la ubicación de este desarrollo y a cuáles calles se requiere dentro de esta petición. ¿Es cuánto, presidente? No, está parado. Les pido de las manos de ustedes a favor de aprobar el punto de su correo. A favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo que es de la siguiente manera. Se autoriza a oficializar las nomenclaturas de las vialidades que se encuentran ubicadas dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto comercial denominado La Alteza, ubicado en la cabecera municipal, de conformidad con el dictamen anexo. Les solicito a la Secretaría General de Lectura el siguiente punto, que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. El inciso D es un dictamen también de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita se autoriza a oficializar la nomenclatura de la vialidad llamada de manera no oficial Calle Genaro Navarro, que colinda al poniente del conocido callejón del señor Cura, ubicado al oriente del centro de la delegación de Capilla de Guadalupe. Es cuánto. Nuevamente, el regidor Gustavo tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Bien, pues, esta petición es para el nombre de la calle Genaro Navarra. Si ustedes recuerdan, dentro de los proyectos de la Comisión, junto con la coordinación de delegaciones y la Secretaría General, tenemos como, pues, proyecto que se ordenen y se oficialicen, se oficialicen, perdón, los nombres de las calles de las delegaciones, que nunca, aunque tienen años funcionando con dichos nombres, nunca se habían oficializado. Entonces, esta es una calle más dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, en la cual el delegado nos está solicitando que se le denombre, ya que se está dotando de servicios y tiene un porcentaje de un 70% de habitacionalidad dentro de la calle. Entonces, es una calle que no se tomó en cuenta dentro de la lista que se presentó en algún momento y que hoy lo están solicitando para, pues, que quede ya dentro de las calles oficiales de la delegación de Capilla de Guadalupe. Es cuanto, presidente. Les pido, levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. A favor. Se prueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza oficializar la nomenclatura de la vialidad llamada de la manera no oficial calle E. Genaro Navarro ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el inciso siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso el inciso E. Es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se autorice otorgar la pensión por ridez a la ciudadana María Refugio Gutiérrez Casillas viva del ciudadano Rafael Martínez Torres quien fuera pensionado con el cargo de auxiliar operativo unidades deportivas mismo que falleció el pasado 25 de enero de 2021 siendo la atención por el 50% del sueldo que percibía dicho pensionado lo anterior se solicita con fundamento en los artículos 55 y 56 de la sección segunda prestaciones económicas derivadas de la del pensionado de la ley de pensiones del estado de Jalisco ¿es cuánto? Adelante regidora Adelante regidora Miriam Guadalupe González González integrante de la Comisión de Administración y Gobernación tiene el uso de la voz Gracias Presidente buenas tardes buenas tardes a todos compañeros pues para no ser muy repetitiva el dictamen es tal cual claro en donde solicitamos la pensión de esta persona por el tema de viudés ya que su esposo falleció el pasado 25 de enero de este año y ella será pensionada por el 50% del sueldo que percibía el pensionado ¿es cuánto Presidente? Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a otorgar la pensión del viudés a la ciudadana María del Refugio Gutiérrez Casillas siendo por el 50% del sueldo que percibía el pensionado tal como se establece en el dictamen anexo le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al insisto F sí con su permiso el inciso F es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación donde solicita se autoriza y otorga la pensión por jubilación al ciudadano Antonio Vélez Martínez quien se desempeña como auxilero operativo jardinero en la coordinación de mantenimiento a parques y jardines a partir del 16 de marzo de 2021 con el 100% de su sueldo actual por los 32 años que lleva elaborados lo anterior con fundamento lo que establecen los artículos 72-73 de la Ley del Existito de Pensiones para el Estado de Jalisco es cuanto Adelante nuevamente Regidora Miriam tiene el uso de la voz Gracias Presidente pues bueno aquí a diferencia del dictamen anterior esta persona se solicita que se pensione con el 100% ya que tiene 32 años de servicio y cuenta con 65 años de edad lo cual la ley nos permite que sea pensionado con el 100% es cuanto Presidente Les pido levanten su mano si está a favor de aprobar el punto expuesto A favor No Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Dile que usted le contesto Sí Se autoriza a otorgar la pensión por jubilación al ciudadano Antonio Vélez Martínez a quien quien se desempeñaba como auxiliar operativo jardinero en la coordinación del mantenimiento a parques y jardines lo anterior de conformidad al dictamen correspondiente Le solicito a la Secretaría General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G Sí con su permiso Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe en lo general el plan de desarrollo de la delegación de San José de Gracia que forma parte del plan institucional de gobierno municipal de Antepatitán de Morelos Jalisco 2018-2021 así también el plan municipal de desarrollo y gobernanza 2018-2033 conforme a lo dispuesto en los artículos 37, 47 y 124 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco artículos 2, 44 y 45 de la ley de planeación participativa para el estado de Jalisco y sus municipios y los artículos 5 y 13 del reglamento de planeación del desarrollo municipal de Tepatitán de Morelos Jalisco y el artículo 7 del reglamento del instituto municipal de planeación de Tepatitán de Morelos Jalisco es cuando Adelante el regidor Gustavo de Jesús tiene el uso de la voz nuevamente Muchas gracias presidente con su permiso bien pues voy a dar una explicación que trataré de ser breve ya que el documento que ustedes tienen igual que yo es muy amplio todos tienen en su correo esta información del resultado de este plan de desarrollo de la delegación de San José de Gracia si ustedes recuerdan ya se presentó hace un tiempo un plan de desarrollo para la delegación de Capilla de Guadalupe y este así como lo acordamos que se le diera continuidad al resto de las delegaciones para que se pueda llevar a cabo la integración de todo el territorio municipal hoy presentamos esta petición dentro del plan delegacional y pues yo solo quiero resaltar algunos puntos que dentro de este documento que en el caso del plan de desarrollo de San José de Gracia consta de 139 páginas y este es una información muy amplia donde desde que iniciamos esta administración se está llevando a cabo un estudio y que el día de hoy lo presentamos ante este honorable y entendimiento para su aprobación si lo tenemos a bien y pues aquí lo más importante bueno tenemos datos que no tienen modificación como la ubicación del lugar como su clima como este su altitud etcétera ¿no? pero tenemos datos que se arrojan en base al estudio de acuerdo al contexto real social de cada una de las delegaciones y en el caso de San José pues tenemos pues resultados de educación resultados de deporte de salud en el ámbito de las personas con discapacidad en el sector económico el turismo en el sector urbano en el desarrollo de la infraestructura de la vivienda de los servicios básicos como el agua potable la recolección de basura etcétera ¿no? tenemos todo un estudio que se hizo de parte del implan y obviamente soportado en los servicios que conforman nuestro municipio nuestro ayuntamiento y este tenemos un resultado de acuerdo a una encuesta de economía y de empleo que se hizo a 63 personas del sexo masculino y a 37 personas del sexo femenino perdón a 30 personas del sexo masculino y a 39 personas del sexo femenino dando una respuesta de 84 personas que obviamente reflejan una parte de las necesidades de la delegación de San José de Gracia no refleja quizás la visión de toda la población para tomar un sector de ella pues tenemos una visión más clara de lo que se pretende y de lo que se quiere este plan pues obviamente que empezó a estudiarse desde el 2018 y que hoy lo presentamos pretende marcar hasta el año 2033 y obviamente sabemos que conforme vamos avanzando se van desarrollando las localidades las comunidades pues quizás se presenten otras situaciones porque vamos a resolver algunas dentro de de lo que resta de esta administración y vendrán nuevas administraciones que se basarán en este plan de desarrollo y que está hecho para facilitar el trabajo y para llevar a cabo la resolución de estos problemas que se presentan entonces pues tenemos esta encuesta que abarca desde el ingreso familiar abarca la pobreza la desigualdad la educación la salud los problemas psicotomáticos la cultura la recreación la vivienda el bienestar en el hogar son preguntas que ustedes pueden checar en su documento y que nos hablan los porcentajes de las respuestas que dieron estos ciudadanos y este finalmente tenemos un apartado de estrategias que es a lo que nosotros pretendíamos llegar ¿no? ¿cómo le vamos a hacer para resolver estos problemas a los que nos enfrentamos con los servicios y el desarrollo que queremos darle a las comunidades que conforman nuestra delegación digo nuestro municipio ¿no? en este caso la delegación de San Antonio entonces pues quienes tienen su documento a la mano pueden estar observando que tenemos un un gran resultado dentro de estas necesidades a resolver y que yo pudiera citar alguna como así muy específica como por ejemplo hablamos del conflicto en la realidad y en su infraestructura ocasionando accidentes y obstruyendo la circulación ya sea peatonal o vehicular entonces tenemos que el objetivo es promover la construcción de una central de camiones y para eso para promover pues hay que gestionar el apoyo para la construcción de la misma central obviamente tenemos que contar con un lugar donde se pueda llevar a cabo entonces pues ahí está un problema a resolver y yo pudiera citar muchos más pues de preferencia cabe quien consulten los en el material espero que lo hayan revisado y si no tuvieron tiempo de revisarlo en su totalidad porque es bastante información que de alguna manera hayan tenido un panorama general de este plan de desarrollo y lo más importante es que junto con con estas estrategias a llevar a cabo pues hay un plan un sistema de monitoreo para que efectivamente se lleven a cabo durante estos años que se tiene planeado aplicar este plan de desarrollo un sistema de monitoreo ¿no? se sube la plataforma esta información y dentro de esta plataforma hay una revisión constante de parte obviamente del gobierno del estado del gobierno de la república y obviamente del gobierno municipal y dentro de sus dependencias y además la ciudadanía tiene obviamente el acceso a esta información que son también quienes estamos al pendiente de que se lleve a cabo el ejercicio de este plan de desarrollo y obviamente como yo les decía este plan tiene aproximadamente 12 años para desarrollarse sin embargo nosotros sabemos que puede ser que a los 10 años a los 8 años surjan otras necesidades que de igual manera irán complementando lo que nosotros tengamos que resolver y en su momento pues a quienes les toquen tendrán que hacer un nuevo plan de desarrollo pero definitivamente este plan está bien estudiado está bien investigado tenemos índices estadísticos reales y obviamente investigados y fundamentados dentro de lo que estamos presentando para poder llegar a estas estrategias que son las que nos van a ayudar a resolver las situaciones de cada una de las delegaciones o de la cabecera municipal en este caso de San José de Gran es cuanto presidente para no extender más información muchas gracias adelante Víctor sí buenas tardes muchas gracias presidente yo nada más tengo más comentarios sobre este asunto que bueno que se esté realizando un plan de desarrollo de varias delegaciones en esta cuestión la de San José de Gracia solo preguntar por ahí no sé si me la información que me llegó no estaba muy actualizada o no sé qué pasaría porque en la página nueva aparece delegación Pegueros para que lo chequen y la segunda donde dice que este se eleva categoría de delegación el este sobre el año 1939 yo por ahí anduve revisando ese tema y si lo tienen pues qué bueno que ya lo encontraron si me lo hacen llegar de favor para tener el dato de cuándo se elevó a delegación San José de Gracia es cuanto bien muchas gracias este no Víctor el punto que sigue que ya no que no yo creo que ya quedó muy bien explicado con lo que nos acaba el punto que sigue que yo creo que ya no vamos a darle el uso de la voz a Gustavo porque ya es el mismo punto del que nos acaba de explicar ahorita es la delegación de Pegueros solamente basado en Pegueros presidente nada más si me permiten dentro de la petición dice que si tenemos vamos a bien aprobarlo en lo general y yo quiero decirle que adelante a lo que yo me refiero ya no vas a ver necesidad de dar la explicación que acabas de dar ahorita en el de en el de San José de Gracia ya 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 no más en lo general y en lo particular te lo dejo a tu criterio bueno les pido levanten su mano si tenés a favor en la prueba y en la respuesta con la modificación que se aprueba tanto en lo general como en lo particular a favor el acuerdo queda se aprueba en lo general y en lo particular el plan de desarrollo de la delegación de San José de Gracia así también como el plan y el desarrollo y gobernanza 2018-2033 conforme a lo establecido en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente corresponde al inciso H si con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de administración y gobernación donde solicita se apruebe en lo general el plan de desarrollo de la delegación de Pegueros que forma parte del plan institucional del gobierno municipal de Tepatí Plan de Morelos Jalisco 2018-2021 así también del plan municipal de desarrollo de gobernanza 2018-2033 y bueno son las mismas disposiciones legales de la anterior para no ser obviar en reposiciones muchas gracias Juan nuevamente regidor Gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente pues como usted lo mencionaba básicamente es la misma explicación solamente con los datos arrojados por la delegación de Pegueros que es lo que varía ¿no? tanto en sus estrategias como en sus estadísticas muchas gracias entonces les pido levanten su mano el que estén a favor de aprobar el punto expuesto con la modificación de que se apruebe tanto en el general como en lo particular a favor el acuerdo se aprueba en lo general y en lo particular el plan de desarrollo de la delegación de Pegueros así también del plan municipal de desarrollo y gobernanza 2018-2033 de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso si con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas para que se autoricen al alcance el acuerdo de delimitamiento números número perdón 583-2018-2021 de fecha 6 de febrero del año 2020 que se apruebe lo siguiente único en virtud de la cancelación de la feria de febrero 2020-2021 debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 se autorice que la dirección de Hacienda y Tesorería Municipal reembolse el pago que se realizó con respecto a la renta de los espacios ubicados dentro del núcleo de la feria para tequileras como se describe a continuación tequila cuadra SDRL-DCB por 46.200 pesos ya que se le reembolsa solamente el 50% del costo total en virtud de ser el monto que la empresa pagó a manera de anticipo tequila galindo 115.500 casa San Matías de Jalisco SADCB 57.750 que también tienen ese 50% del costo total porque fue el monto que ellos dieron como anticipo destiradora Santa Virginia SDCB 92.400 pesos es cuanto presidente nuevamente regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente bueno pues nada más si ustedes recuerdan en la sesión anterior me autorizaron todos los regidores aquí en el pleno el hacer la devolución al quien tuvo el palenque entonces en este momento todos los tequileros que participaron en el año 2019 y que tenían la concesión 2020-2021 hicieron su depósito en el 2020 porque pues cancelamos 22 días antes de las fiestas y nos pidieron que se les guardara para el 2021 una vez canceladas ya también las fiestas del 2021 nos solicitan si les podemos hacer la devolución de su dinero y es lo que lo que tienen ustedes aquí en su legajo donde cada esta tequilera cuadra tequila galindo casa San Matías y destiladora Santa Virginia cada uno con los costos los montos respectivos que habían hecho en depósito lo cual les solicito si ustedes lo ven a bien se autorice para hacerle la devolución y quede saldado para el cambio de administración no tener ningún tipo de saldos a favor ni en contra con todos los involucrados de la feria que los que están en la comisión han visto que eso es lo que hemos estado trabajando poder dejar las cosas bien saldadas para no tener ningún conflicto ahí con nadie ni que nos deban ni deberles entonces es es por eso que solicitamos la devolución es cuanto presidente les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto a favor se aprueba por una línea el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que la dirección de hacienda y tesorería municipal reembolse en el pago que se realizó con respecto a la renta de los espacios ubicados dentro del núcleo de feria para tequileras tal como se describe en el dictamen adjunto le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente el correspondiente el dictamen jota con su permiso este es un dictamen de la comisión de mercados y comercio donde solicita primero se apruebe la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad con la empresa elevadores multinacionales personalizados ccdcb segundo dicho contrato tendrá vigencia de marzo a diciembre de dos mil veintiuno tercero el monto a ejercer para el referendo del contrato antes mencionado pues por la cantidad de treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos con ochenta y ocho centavos por nueve meses esta cantidad ya incluye IVA y se tomará perdón se tomará del presupuesto de egresos dos mil veintiuno del proyecto ciento veintiséis elevador seguro y funcional partida trescientos treinta y nueve cuarto se faculta a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos marilena de anda gutiérrez salvador mora lo que sucia lorena lo que villalobos y salvador hernández cedillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente con su permiso presidente bueno como ya se mencionó solamente solicitar la aprobación para que siga vigente el contrato del elevador y nos siga dando la utilidad que se tiene para todas las personas que lo requieren ya que el mercado es muy visitado por muchas personas y si se requiere el uso del elevador es cuanto les pido levanten su mano a los que están de acuerdo en el punto expuesto a favor se aprueba por unanimidad de acuerdo de la siguiente manera se aprueba la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento al elevador de mercado centenario de esta ciudad así mismo se autoriza los demás puntos del presente dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K si con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza la creación de los proyectos y la realización de las obras que se necesitan a continuación primero reencarpetado de carpeta asfáltica en avenida acueducto ubicada en el fraccionamiento de los ausos en la cabecera municipal por una superficie de 5050.85 metros cuadrados y un monto de hasta 1.573.889 pesos con 89 centavos número 2 reencarpetado de carpeta asfáltica en avenida flor de bugambilias y avenida paseo de las flores ubicada en el fraccionamiento bugambilias en la cabecera municipal con una superficie de 5.446.19 metros cuadrados y un monto de hasta 1.699.782.21 pesos tercero reencarpetado de carpeta asfáltica de calle sol y azteca entre bulevar anacleto con sales flores y calle hidargo ubicada en la cabecera municipal con una superficie de 2.626 metros cuadrados y un monto de hasta 818.429 pesos con 86 centavos la número 4 reencarpetado de carpeta asfáltica en calle san felipe neri entre la calle donato guerra y la calle guadalupe de serra ubicada en la cabecera municipal con una superficie de 3.421.30 metros cuadrados y un monto de hasta 1.050.701 pesos con 71 centavos el número 5 reencarpetado de carpeta asfáltica en la calle universo ubicada en la presionamiento lomas del carmen aquí en la cabecera municipal con una superficie de 4.226.70 metros cuadrados y un monto de hasta 1.307.513 pesos con 11 centavos en la número 6 reencarpetado de carpeta asfáltica en la calle juan álvarez y paseo de las lomas ubicada en la cabecera municipal con una superficie de 2.345 metros cuadrados y un monto de hasta 877.233 pesos con 18 centavos la número 7 reencarpetado de carpeta asfáltica en camino al pinto entre la calle Tucán y calle Sensonte ubicado aquí en la cabecera municipal con una superficie de 3.146 metros cuadrados y un monto de hasta 1.037.742.43 la siguiente reencarpetado la número 8 reencarpetado de carpeta asfáltica en la calle Morelos entre la avenida Manuel Gómez Morín y la calle Cesario González ubicada en la cabecera municipal con una superficie de 5.708.80 metros cuadrados y un monto de hasta 1.731.773.62 la número 9 reencarpetado en la carpeta asfáltica de la calle J.Tus Ramírez entre avenida Gómez Morín y calle Cesario González en la cabecera municipal con una superficie de 3.841.54 metros cuadrados y un monto de hasta 1.165.649.23 centavos segundo se autoriza que dichas obras se realicen por la modalidad de adjudicación directa por conducto y bajo la supervisión de la dirección de desarrollo urbana y obra pública ya que el monto total de cada una de ellas no excede a los 20.000 OMAS de conformidad con el artículo 43 de los procedimientos de contratación de la ley de obra pública del estado de Jalisco y su municipio tercero el recurso se tomará de la partida número 615 del proyecto de remodelación de viabilidades autorizado por acuerdo de orientamiento número 894 guión 2017 diagonal 2021 de fecha 22 de febrero del año en curso con recurso de participaciones federales es cuanto el antelegidor es Arturo Casillas Peña presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano y obras públicas tiene el uso de la voz con su permiso buenas tardes la solicitud que recibimos por parte del ingeniero Francisco Vázquez Zárate director de obras públicas donde nos solicita el autorizar estas nueve obras de reencarpetado en diferentes vialidades de nuestra cabecera municipal si recuerdan lo vimos en comisión para iniciar este proyecto del cual en el presupuesto del 2021 se tiene contemplada la partida con recursos ahí mencionados para llevarlas a cabo les comento a todos los regidores por cuestiones de tiempo el día de hoy no alcanzamos a escanear y enviarles a sus correos pero cada uno de los proyectos es de manera individual donde trae la cédula en relación a los avances que deberá de tener los costos trae una cédula generadora de obra y trae un mapa esto se los vamos a hacer llegar a su correo para que los tengan por ahí la regidora Conchita solicitaba en relación a los precios y el ingeniero Francisco y el regidor Antonio aclaraban que en algunas obras se necesita bacheo a otras es directamente asfalto entonces viene separado así se pidieron estas cédulas para que quedaran lo más comprendido posible repito cada una de las obras tiene su propio proyecto por cuestiones de transparencia y de alcance en relación a la meta es cuanto adelante Carmelita muchas gracias presidente buenas tardes a todos yo escuché al regidor Luis Arturo en la comisión mencionar la posibilidad de que el ayuntamiento adquiriera una máquina para reencarpetamiento para la aplicación del asfalto y bueno en ese momento no le di mucha importancia al dato pero después investigando y escuchando comentarios y me metí más a fondo a investigar y resulta que estoy segura o sea tengo los datos pero pues no los voy a presentar aquí los puedo presentar en una comisión si se compra esa máquina aplicadora de asfalto reencarpetadora esa máquina cuesta alrededor de un millón seiscientos mil pesos con los 19 millones que vamos a invertir en la rehabilitación de estas calles yo con los datos que tengo les puedo decir tranquilamente que se puede reencarpetar rehabilitar el doble de metros cuadrados si se compra esa máquina y se compraría con el mismo dinero no no sacaríamos dinero de otro lado con ese mismo dinero se compra la máquina y nada más para que se den una idea una calle el tanto de una calle de una cuadra el obra pública o otros que hacen este trabajo tardan un día en hacerlo en tirar el asfalto tardan un día alrededor de 20 22 hombres esta máquina la tira en 15 minutos únicamente con el operador entonces a lo mejor estoy demasiado entusiasmada valdría la pena que lo investigaran ustedes por su cuenta que que hablaran con personas que saben de eso esto lo hablé con personas que tienen la experiencia entonces pues yo digo si tenemos el recurso por qué no aprovecharlo y y hacer una obra mucho más grande con con el mismo dinero entonces eh digo eso es productividad con los mismos recursos mayores beneficios yo propongo eso por lo menos que se que se investigue que se ponga en la mesa de 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 trabajo de discusión es todo muchas gracias Carmelita decirte que en realidad si estuvieron aquí con nosotros las personas que tienen la máquina ya tratamos el trate lo hice yo personalmente con ellos este para la compra de esa maquinaria si no la van a dejar un poco más barata de lo que del precio que tú dijiste si se había propuesto lo que hacerlo nosotros ahorita con el mismo personal de obras públicas pero aquí si el maestro Luis Arturo nos explica que se trae el compromiso del camino al pinto y el camino a los sauces y donde se trae todo el personal de de obras públicas trabajando no sé si maestro si tú quieras seguirle abonando a esta plática por favor si gracias de hecho si recuerdan dentro de las partidas presupuestales ya tenemos resguardado ahí dice compra de una asfaltadora compra de una retro estamos en pláticas de hecho hoy tuve contacto telefónico para ver la documentación que la asfaltadora tiene quedaron del próximo lunes estar con este muchacho de patrimonio para ver la cuestión de documentación y tratar de agilizar en documentos y demás para hacer la compra estamos en contacto también con personas que ofrecen la materia prima estamos viendo si es asfalto en frío o asfalto en caliente por cuestiones de costos por cuestiones de almacenar no es lo mismo mover un asfalto en góndolas que moverlo en camiones de 14 metros que adicionalmente a los costos que usted saca regidora carmelita si lo movemos en góndola y aparte lo podemos almacenar hacer un asfalto en frío podemos obtener mejores beneficios si estamos en eso tenemos un objetivo en relación de cuando nos dicen por ahí que ya tienen los pedimentos tienen alguna situación estamos viendo la forma con tacho en relación de hacer el pago y vamos a hacer la propuesta a la comisión de hacienda recordemos que hicimos el apartado del recurso cuando se platicó verbalmente la presidenta que hizo las gestiones en ese tenor antes de que trajeran la asfaltadora nos pidieron una persona de hecho mandamos de obras públicas el ingeniero Francisco organizó para mandar una persona para que fuera viendo cómo trabaja esta asfaltadora en el camino y la posibilidad es altísima de hecho casi casi queremos que en cuanto terminen poder hacer la negociación pero ocupamos los documentos y demás y claro está ahorita con este proyecto queremos alcanzar casi 100 mil metros cuadrados si ven las calles que son pero con una asfaltadora de manera permanente y agregar dentro del recurso del ramo se va a comprar un rodillo para que vaya también apoyando en tramos más pequeños y en lugar de traer tantas personas bachando eso no quiere decir que vamos a recortar personal sino que vamos a eficientar los procesos por eso también dentro del ramo vamos a ver la cotización y si se vea bien aprobar un rodillo para que a la par la idea es que trabajemos de esa forma ahorita la mayor cantidad de personal está trabajando en estos dos caminos no podemos darle por obra directa y administrada por dirección de obras públicas porque no lo pudiéramos hacer pero a la par la idea es que vayan trabajando ya la asfaltadora yo quisiera que antes de 15 días pudiéramos poner sobre la mesa ya con los costos de esta asociación que nos ofreció la asfaltadora antes de traerla son personas que tienen muchos años trabajando en Arizona la máquina ya está aquí la propuesta de compra ya fue hecha es únicamente ya poner sobre la mesa y negociar los valores yo hoy repito lo pueden constatar con el encargado de patrimonio de estar viendo qué ocupamos para poder presentar en hacienda la documentación respectiva y poder hacer una propuesta a los integrantes y subirla al pleno que de la partida que se resguardó nos autoricen la compra de la asfaltadora y también está ahí lo de una retro y el rodillo sería con las ganancias bueno tiene otra palabra del ramo las economías que del ramo se tienen de un año a otro para comprar ese rodillo y eficientar los procesos en eso estamos yo espero antes de 15 días que ya tengamos todo esto completado hay una persona completamente el señor regoberto de los cerritos es quien nos está atendiendo junto con otras personas con ellos son con los que nos estamos poniendo en contacto es cuando pues me parece muy bien Luis Arturo muchas gracias por la explicación pero yo sigo viendo la posibilidad ya que efectivamente obra pública prestó a tres de sus empleados para que se capacitaran ellos aprendieron de inmediato a manejar esta máquina ellos son los que la están manejando en este momento entonces ellos están prestados para este camino que se está realizando entonces ellos no están trabajando en este momento en las obras que trae obra pública así es que no dañaríamos en nada porque el personal ya está ahí ya está capacitado ya está rindiendo están realmente hábiles en este en este trabajo entonces aún que se tuviera que contratar más personal para llevar a cabo esta obra es rentable ahora sí que es rentable vale la pena todo lo que tengamos que hacer porque esta obra se lleve a cabo con esta maquinaria porque le repito estaríamos rehabilitando el doble de metros cuadrados de los que se están proponiendo pero bueno ahí se los dejo este ustedes deciden adelante con chicas gracias presidente luis arturo un comentario bueno cuál es la prisa si también ellos podrían podríamos hacer mucho más bacheo necesitamos hacer reencarpetar y hacer mucho más bacheo cuál es la urgencia de hacerlo ahorita porque en caso de que estuvieran ocupados pero por lo que dice carmelita ellas tienen información de que estaban aprendiendo en la máquina yo creo que este el dinero nunca alcanza para el ayuntamiento y si hay oportunidad de que salga más económico y si ya vamos a tener la máquina pues vamos a o sea vamos apostándole a la máquina cuál es la necesidad de pues aprobar ahorita este punto para que para que se bachee más caro o sea no entiendo por qué queremos pagarles más y otra yo en la comisión la verdad no recuerdo que ya hemos visto que era de que iba a ser ya directo o sea asignación directa habíamos quedado en otros puntos que esto podía ser con invitación a tres cuando leí los documentos me di cuenta que era ya asignación directa este por qué siempre asignaciones directas o ya está el compromiso con la gente o cuál es el motivo adelante Luis Arturo si de hecho pues la más que la premura las faltadoras se dio ellos iban a llegar con ella si está para comprarla la premura es ustedes escuchan la ciudadanía cómo está necesitamos ahorita empezar a trabajar en cuestión de las garantías también en cuanto a lo que se va a tirar si es verdad lo que dice la regidora Carmelita si le invitaría de los esfuerzos para que esos operadores estén ahí qué es lo que está pasando en los caminos nos hace falta gente ciertamente ese día de urgencias está el síndico también que tuvimos que mover personas porque nos surgía ya que las personas que vinieron a asesorar de Arizona como lo mencioné estuvieron aquí y quisimos que esa semana lo estuvieran trabajando y ahí andan usted conoce quiénes son los tres que están ahí compromisos no hay el hecho de las asignaciones ahí están en relación de los montos que son para cada una de las calles en ese sentido los procesos van hacia un mes mes y medio cuando son por invitación es una es una es una posibilidad aquí se está solicitando de acuerdo a los montos y de acuerdo a la supervisión que hace obras públicas solo supervisión repito ahorita obras públicas no alcanza por la cantidad de recursos tiene recursos también limitados en cuanto a operarios de otras máquinas por ahí tenemos una máquina que el operador tiene que estarse moviendo de los sauces al pinto y demás es por eso aquí la solicitud es de esta forma si lo estamos a favor de hacerlo porque lo permite legalmente lo permite no hay acuerdos con nadie son empresas que ahí están dentro de los catálogos de proveedores y demás para que hagan los trabajos respectivos si es verdad que necesitamos tener la asfaltadora para alcanzar ahora ahorita estamos metiendo este programa en el municipio en la cabecera nos faltan las delegaciones nos faltan o sea trabajo donde echar a andar es mucho se ha hablado repito con los proveedores directamente quien lo ha contactado para ver de qué manera podemos tener el material y hacer más amplio yo en lo personal la gente tiene tiempo pidiendo este tipo de proyectos están siendo intervenidas ahorita las aguilillas en relación al proyecto de gobierno del estado por ahí las calles que también nos preguntaban que por qué esa calle pues le dije pues es la ruta del camión y así lo decidieron desde el estado y ellos llegan y las intervienen ahí traemos esos detalles yo ahorita si nos vamos a esperar estas obras la asfaltadora vamos a hacer el proceso repito y podemos citar a Rigo que es el que está como lo hemos trabajado con los documentos y demás para que esté en tiempo y forma y tener la asfaltadora los muchachos se están capacitando si una vez que entren esa asfaltadora no tiene que dejar de trabajar no hemos hablado con el taller municipal en relación a refacciones para tener en caso de que se detenga hablaban por ahí de unos filtros y no sé qué que se le tienen que estar cambiando yo de eso no sé entonces son cosas que tenemos que prever para no quedarnos a medias ahorita las vialidades que se están proponiendo bajo este esquema son vialidades si ustedes las ven ahí que tienen ya tiempo solicitando para que sean reparadas hay otras que no podemos ni con bacheo ni con un reencarpetado el realizarlos por eso la petición que se hace de esta forma en este primer paquete si ya para el segundo paquete antes de ver el segundo paquete ya tenemos la asfaltadora ya tenemos todo pues el segundo paquete ya lo vemos de otra manera yo estoy en ese sentido esa es la aportación que puedo hacer sí Luis Arturo perdón sí Luis Arturo tú mismo comentas tenemos muchísimo y nos queremos ir a las delegaciones y el dinero si no lo eficientamos no va a alcanzar más que para poco yo por eso es que ahorita que Carmelita está proponiendo esto me sumo a la idea de esperarnos y hacerlo con eso para eficientar la calidad del dinero y otra la invitación a tres no ha sido un tema de hoy ha sido un tema desde que empezó la administración que no fueran asignaciones directas que por lo menos aunque esté por la ley por lo menos fueran invitaciones a tres desde que empezamos la administración hemos pedido y que sea uno gente de TEPA y dos que sea con invitación para que no sean asignaciones directas y sobre todo pues para que haya oportunidad para más gente pero el hecho de esperarnos poquito más no sé cuando si ya trataron cuando nos entregan la máquina saber cuánto sería lo que nos retrasaríamos si hemos esperado dos meses o dos años esperando poder hacer el balizamiento de las calles ¿no nos podremos esperar otros dos meses? Es una pregunta Adelante Carmelita Ya es mi última intervención Luis Arturo en cuanto al tiempo usted habla de que la gente ya está desesperada por ver sus calles arregladas pues déjeme decirle que así nos tardáramos 15, 22 días o un mes en poder usar esta máquina por el papeleo por los trámites por traerla acomodarla por lo que sea así nos tardáramos un mes en poderla usar acabaríamos más rápido el trabajo la obra con esta máquina que como se va a hacer y tómele tiempo para que vea que es verdad lo que le digo acabaríamos más rápido esperando la máquina aún con la espera pues si una troca de asfalto de 22 mil kilos de 22 toneladas la tira en 15 minutos y una empresa la tira con gente en un día pues échele cuentas cuánto nos ahorraríamos que va a haber más trabajo sí va a haber mucho hay mucho más trabajo para hacer y me queda claro que la máquina no estaría en vano nunca se compraría en balde jamás pero el ahorro que se nos va en esta obra jamás lo volveremos a tener jamás es cuánto gracias decirles que las obras las calles que van a intervenirse son 25 ahorita estamos hablando de 9 quedarán 16 este calles pendientes que yo espero que en esas 16 calles pendientes ya esté la maquinaria este con nosotros y estemos pues todos en la misma sintonía entonces no sé si hay alguna otra intervención adelante Miriam gracias presidente no yo nada más quería comentar también el tema de las lluvias que las lluvias pues se nos vienen en los próximos meses y estamos hablando de autorizar hoy no significa que el día de mañana vamos a empezar a bachar si se autoriza hoy obviamente va un procedimiento de varios días para poder empezar entonces creo que también se me ha tomado por ahí en cuenta el tema de lluvias es cuanto gracias entonces les les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto a favor abstenciones en contra se aprueba se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos y la realización de las nueve obras que se enlisten en el dictamen anexo de igual manera se aprueban los demás puntos respectivos le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso L si con su permiso el inciso L es un dictamen de la promoción de promoción del desarrollo económico y turismo donde solicita primero se autoriza erogar la cantidad de hasta 65 mil pesos a la cámara nacional de la industria tequilera para la celebración del día nacional de tequila yo lo quiero internacionalizar que se llevará a cabo en formato híbrido donde se combinará una agenda virtual de actividades culturales y sensoriales en torno al tequila del 16 al 20 de marzo del año en curso siendo este municipio la anfitrión de dicho evento segundo el gasto que se ejercerá del proyecto 121 eventos y proyectos turísticos partida 365 servicios de la industria fílmica del sonido y del video es cuanto nuevamente regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente bueno pues este es un proyecto que se toma de la comisión de turismo y como lo platicábamos en la comisión con todos los demás regidores el tema de COVID nos ha afectado mucho al tema turístico creo que es uno de los sectores más afectados en cuanto a hoteleros restauranteros el turismo lo que conlleva en general entonces nos dieron una muy buena opción un proyecto que se presenta por parte de la cámara nacional de la industria del tequila en donde ellos nos invitan a participar en el día nacional del tequila que es el tercer sábado de marzo este año sería el día 20 de marzo nos invitan a participar obviamente dando una aportación económica para que aparezcamos como publicidad en los eventos que ellos hacen que serán de manera virtual ustedes lo tienen en su legajo y lo que ellos nos ofrecen es la presentación de un video donde hacen una cata de tequila aquí en la ciudad de Tepatitlán y se va a grabar en estos días y se va a transmitir durante una semana en la semana que ellos van a manejar el día nacional del tequila y también nos dan visibilidad de imagen y logotipo en su sitio web que aquí nos avisan o sea aquí nos ponen que el año pasado subieron 7 millones de vistas aproximadamente solamente en estos días entonces creímos la parte de la comisión creímos que era un punto muy importante para promocionar Tepatitlán a lo mejor no incitando claro que sí incitando a la gente a que venga obviamente que por el tema de COVID no podemos hacerlo abiertamente pero sí que la gente tenga en su cabeza el nombre de Tepatitlán y que en Tepatitlán se produce muchísimo más tequila que en cualquier otro municipio en donde la gente va a ver el tequila ¿verdad? por no decir nombres entonces la zona de los altos es una zona en donde se produce mucho tequila y Tepatitlán es uno de esos municipios de los tres más grandes en producción de tequila por eso fue que la comisión vimos a bien tomar este proyecto y como lo dice ahí es un costo de 65 mil pesos lo que aportaríamos como municipio para aparecer en un video en donde ellos hablan de nuestra ciudad hablan de la zona de los altos y como aparición nuestro logotipo como municipio y algunas fotos del mismo junto con delegaciones en los videos que se estarán presentando en esta semana del día nacional del tequila es cuanto presidente les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad se autoriza erogar la cantidad hasta de 65 mil pesos a la cámara nacional de la industria tequilera para la celebración del día nacional del tequila que se llevará a cabo en formato híbrido tal como se establece en el dictamen correspondiente le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso si con su permiso el inciso M es un dictamen de la comisión de derechos humanos de igualdad de género y asuntos de la niñez para que se apruebe otorgar el reconocimiento mujer destacada 2021 de este municipio el próximo lunes 8 de marzo de los corrientes en las instalaciones del auditorio de la casa de la cultura J. Jesús González Martín a las 16.30 las mujeres homenajeadas son Mirna Aceves Gutiérrez Juana Guadalupe Reynoso Mata Rosa María Márquez Macías Alejandra Valdivia Gómez Marta Victoria García García y Patricia Zavala Gómez es cuanto adelante regidora María Concepción Franco Lucio presidente de la comisión de derechos humanos e igualdad de género y asuntos de la niñez tiene el uso de la voz gracias presidente buenas tardes de nuevo compañeros bueno pues este es un reconocimiento que se hace a mujeres destacadas cada año en nuestro municipio en el cual se lanza una convocatoria para quien quiera anotar a alguien o se quiera anotar a sí misma no hay problema siempre y cuando traiga un currículum sabemos que todos y cada uno de los seres humanos necesitamos somos reconocidos y en esta ocasión por el Día Internacional de la Mujer necesitamos reconocer a las mujeres destacadas del municipio cabe mencionar que se les mandó a todas y cada una de las delegaciones a los delegados esta invitación y únicamente la delegación de San José de Gracia fue la única que mandó a una mujer reconocida de su municipio lo menciono porque muchas veces cuando andamos en delegaciones nos dicen y no toman en cuenta a los integrantes de las delegaciones si se tomaron en cuenta se mandó se mandó por el medio del Instituto de la Mujer a cada una de las delegaciones entonces nada más tenemos seis otras veces lo digo tristemente porque otras veces había habido mucha participación y en esta ocasión tenemos únicamente a seis personas que reconocerles y que habrá muchas más a quien se les pudiera reconocer entonces se les mandó el legajo con todas las especificaciones de cada una su currículum sus actividades lo que hacen y el nombre de las personas y también se hace una invitación aquí mismo para que el día 8 de marzo en el auditorio de la Casa de la Cultura acudan nada más con una persona por el motivo de COVID que las acompañe a las homenajeadas muchísimas gracias y esperemos que esté bien aprobar este este evento si les estén por la afirmativa del punto expuesto a favor de levantar su mano a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza otorgar el reconocimiento mujer destacada 2021 de este municipio el próximo lunes 8 de marzo de los corrientes de conformidad con el dictamen que se anexa le solicito a la Secretaría General de lectura del punto siguiente que corresponde al inciso n si con su permiso es un dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita primero se autoriza en el alcance el acuerdo de Ayuntamiento número 837 2018 de fecha 7 de enero de 2021 celebrar en la escritura pública el convenio modificatorio de las escrituras número 76 1984 y de fecha 12 de marzo de 2018 y 80 534 del 4 de julio de 2019 segundo se apruebe elevar a escritura pública el convenio modificatorio tercero se faculta a los representantes del municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco de Ciudadanos Marielena Ándago Quierrez Salvador Mora López y Lucia Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente síndico y secretario general para firmar los instrumentos jurídicos correspondientes los cuales se tramitarán por cuenta y cuesta del solicitante el señor Rodolfo Acosta González representado legalmente por el ciudadano Alejandro Ramírez Romo es cuando adelante el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz sí en la comisión recibimos esta solicitud por parte de la sindicatura donde ellos reciben un aviso o una solicitud para que aprobemos elevar a escritura pública el convenio modificatorio en relación a este procedimiento si recuerdan es un trámite de una permuta que nosotros autorizamos porque había un terreno que se había dado en pago de una afectación pero estaba grabado después ya hicimos lo respectivo pero ahora la notaría está solicitando este acuerdo para poder proceder ya con las escrituraciones respectivas es cuanto los que estén por la afirmativa del punto expuesto favor de levantar su mano a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza en alcance el acuerdo de ayuntamiento número 837 guión 2018 diagonal 2021 celebrar en escritura pública el convenio modificatorio de las escrituras número 76 984 y 80 mil 534 y se apruebe a elevar se apruebe elevar a escritura pública el convenio modificatorio tal como se establece en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso o sí con su permiso el inciso también es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbana y obra pública para que primero se autoriza que el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco reconozca que debido a la construcción del circuito interior de su santidad Juan Pablo II lado en el lado oliente de esta ciudad fue afectado el predio ubicado entre las calles Mariano Jiménez y Bartolo Hernández una superficie real según levantamiento topográfico de 4.360.45 metros cuadrados propiedad del ciudadano J. Santos Mendoza González afectándose o afectándole una superficie de 1.183.05 segundo se autoriza que la afectación citada anteriormente sea tomada como donación anticipada para área de cesión para destinos de futuras urbanizaciones que revise el ciudadano mencionado lo anterior no exime al peticionario para que en el momento en el que lleve a cabo la urbanización cumpla con lo que establece el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables nuevamente regidores Arturo tiene el uso de la voz gracias recibimos oficio por parte del ciudadano Pedro Salvador de la Torre Gutiérrez quien es el representante del señor Santos Mendoza González quienes solicitan le autoricemos reconocer la afectación y tomar como donación anticipada los metros que ahí se mencionan si recuerdan en la comisión expusimos este tema de hecho el punto siguiente también está relacionado donde estas personas están solicitando pues que se le reconozca la afectación contamos con los dictámenes respectivos de la jefatura de ordenamiento territorial donde las cantidades ahí manifestadas concuerdan con el polígono y con las escrituras que la persona está mostrando como tal es cuando entonces los que estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto a favor de manifestarlo levantando la mano a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo de la siguiente manera se autoriza que el municipio de Tepatlán reconozca que fue afectado el predio con una superficie real según levantamiento topográfico de 4.360.45 metros cuadrados propiedad del ciudadano J. Santos Mendoza González afectándole una superficie de 1.183.05 metros cuadrados en los términos establecidos en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso si con su permiso este inciso también es un dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza que el municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco reconozca que debido a la construcción del circuito interior de Santidad Juan Pablo II al lado oriente de esta ciudad fue afectado el predio ubicado entre las calles Mariano I y Bartolo Hernández con una superficie real según levantamiento de 2.759.83 metros cuadrados propiedad del ciudadano J. Santos Mendoza González afectándose una superficie de 1.267.79 metros cuadrados segundo se autoriza que la afectación citada anteriormente sea tomada como donación anticipada para áreas de sesión para destinos o de destinos para áreas de sesión para destinos de futuras urbanizaciones que realiza el ciudadano mencionado lo anterior no lo exime para que en el momento en que lleve a cabo la urbanización cumpla con lo que establece el código urbano y demás leyes y reglamentos de las que ya se aplicamos es cuanto nuevamente maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz si de igual manera que el punto anterior la solicitud por parte de Pedro Salvador de la Torre Gutiérrez quien es representante legal del señor José Santos Mendoza González de igual forma es un predio ubicado adjunto al anterior y también pues solicita que esta afectación sea tomada como área de sesión para destinos para futuras urbanizaciones si quiero comentar que esta persona pues tuvo a bien cuando se acercó con nosotros el de aceptar así porque hay otras personas afectadas que lo que quieren es que se indemnice y están pidiendo cantidades pues la verdad fuera de orden entonces esta persona y lo comentábamos en la comisión tuvo la disposición y el ayuntamiento pues de reconocer lo que a a derecho corresponde es cuanto los que estén de acuerdo de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano a favor se prueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que el municipio de Tepatitlán reconozca que fue afectado en el predio con una superficie real según el levantamiento topográfico de dos mil setecientos cincuenta y nueve punto ochenta y tres metros cuadrados propiedad del ciudadano J. Santos Mendoza González aceptándole una superficie de mil doscientos sesenta y siete punto setenta y nueve metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso cu si con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de reglamentos y vigilancia para que se apruebe en lo general y en lo particular la reforma a los artículos cuarenta y nueve cincuenta y tres ciento once y trescientos cuarenta y seis del reglamento del servicio profesional de carrera del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco Adelante Síndico Municipal Salvador Mora López Presidente de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia tiene el uso de la voz Muchas gracias Presidente buenas tardes a todos comentarles que este reglamento esta reforma que se está solicitando aprueben surge de la necesidad jurídica de adecuar nuestro reglamento a los nuevos requisitos que señala la ley de seguridad pública actualmente en el estado de Jalisco sobre todo en el tema de los requisitos para ingresar puesto que antes no requería no se había modificado desde el 2012 y no requería por ejemplo un certificado de bachillerato y ahora sí se requiere como estudios mínimos entonces es nada más actualizar los requisitos de los aspirantes a policías ¿sí? además de incluir requisitos básicos como el RFC las cartas de recomendación que anteriormente tampoco eran tan exigibles es nomás normalizar y formar todo de acuerdo a los requerimientos que marca la ley de seguridad pública en el estado de Jalisco eso es en cuanto al contenido del reglamento yo quisiera agregar aquí una parte en el documento que se les envió hubo una omisión al momento de presentar el proyecto con respecto a los transitorios que deben de estar para autorizar el reglamento se los quisiera leer como transitorio primero debería de decir la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal como transitorio segundo debería decir remita se copia al H Congreso del Estado de Jalisco para los efectos que establece la ley de gobierno y la administración pública del Estado de Jalisco perdón entonces con estas adecuaciones tengo tres reglamentos que vienen ahorita más adelante a autorizarse ahorita nos ocupa este primero que es el de el de servicio prescripcional de carrera del municipio de Patitán de Morelos y en su momento les haré esta misma mención de los transitorios con otros dos que requieren de su de su de su de su de juntar estas leyendas de transitorios ¿de acuerdo? ¿es cuánto señora Presidente? Los que estén por la afirmativa a favor de levantar su mano a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular las reformas a los artículos 49, 53, 111 y 346 del reglamento del servicio profesional de carrera del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso R con su permiso esto también es un dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que se apruebe en lo general y en lo particular la reforma a los artículos tres fracciones cuarta y novena en cuatro fracciones tercera y cuarta en 17 fracciones décimo quinta y vigésimo novena el 29 fracción tercera el 35 fracción tercera 41, 43 en 45 fracciones primera, segunda, tercera quinta, sexta séptima, octava novena, décima décimo primera décimo segunda décimo tercera décimo cuarta décimo quinta décimo sexta séptima décimo octava décimo novena vigésima y vigésimo primera del Reglamento para la Atención Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad en el Municipio de San Francisco de Morelos, Jalisco Nuevamente Síndico Chava tiene el uso de la voz Muchas gracias este 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 es un reglamento más que se actualizó es el Reglamento para la Atención Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco aunque se escuchan muchas modificaciones muchas cláusulas modificadas el resumo que las modificaciones radican principalmente a a una Convención Internacional de Derechos Humanos donde las personas con discapacidad define de manera genérica a quien posee una o más discapacidades como persona con discapacidad y nosotros teníamos en nuestros reglamentos decía persona con capacidades diferentes entonces hay una necesidad jurídica y de regular el término adecuado para este grupo social este y nada más es adecuarlo además de esto otra de las modificaciones que es sustancial comentar es que se redujo un poco a los participantes con la finalidad de que hubiera quórum les explico como integrantes del consejo estaba la presidenta del DIF y la directora del DIF entonces ahora en el nuevo reglamento estamos poniendo la presidenta del DIF o la persona que ella designe esto para simplificar y que haya presencia y quórum al momento de que sesione el comité en términos generales eso fue lo más sobresaliente de este de este reglamento y repito también me falta incluirle el tema de los transitorios de la entrada en vigor el primero de la entrada en vigor y el segundo de remitir copia al Congreso del Estado de Jalisco es cuanto el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en la particular las reformas a los artículos ay no lo votó una disculpa los deseo la contrativa a favor de levantar su mano a favor unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular la reforma a los artículos 3, 4, 17, 29, 35 41 y 43 en sus respectivas fracciones del reglamento para la atención inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad en el municipio de Tepesad de Morelos y las modificaciones hechas en último momento le solicito a la Secretaría General dé lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C S sí con su permiso el inciso S es un dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia donde solicita se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento para prevenir atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia en el municipio de Tepatical de Morelos Jalisco y sus transitorios que son primero publiquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal del municipio de Tepatical de Morelos Jalisco segundo el presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación tercero se derogan todas las disposiciones y ordenamientos que contravengan lo establecido en el presente reglamento cuarto el sistema y comité municipal señalado en el presente ordenamiento deberá de integrarse dentro de los siguientes 60 días hábiles a la entrada en vigor del presente ordenamiento quinto una vez publicado su ordenamiento remítase mediante oficio un tanto mismo con el texto íntegro del dictamen al Congreso del Estado para los efectos previstos de las fracciones sexta y séptima del artículo 42 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del Estado de Jalisco es Juan nuevamente síndico Salvador Mora tiene el uso de la voz gracias compañeros este es un reglamento nuevo que se está pidiendo que se apruebe en lo general y en lo particular creo que ya hace falta poner este tipo de reglamentación en el municipio este ahora que que pues está está contemporáneo el tema de garantizar y proteger los derechos de igualdad en todo el país entonces con la finalidad de armonizar este reconocimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente es que se genere este reglamento razón de que en el 2013 se promulgó la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación en la que pues uno de sus objetivos es prevenir y eliminar toda la forma de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en términos del artículo primero de la constitución entonces y aunado a esto derivado de unas recomendaciones que recibimos los 125 municipios del Estado de Jalisco es que se genere este reglamento con con la finalidad de eliminar la discriminación en nuestro municipio con las personas es cuanto les pido levanten su mano los que están a favor de aprobar el punto expuesto a favor se aprueba por la eliminar el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular la reforma de la eliminar en el municipio de Tepanitán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso T si con su permiso el inciso T también es un dictamen de la comisión de reglamentos y vigilancia para que se apruebe en lo general y en lo particular la reforma en los artículos 20 de acción 9 29 y 30 y la adhesión de los artículos 28 bis 29 perdón 28 ter 28 cuater y 31 bis al bando de policía y buen gobierno del municipio de Tepanitán es cuento claramente síntico tiene el uso de la voz gracias ahora tenemos aquí para autorizar una reforma a nuestro bando de policía y buen gobierno del municipio este más que nada surge porque pues existía la necesidad de regular y de normar las infracciones cometidas por los menores de edad en el municipio pues no se consideraba en el en el artículo 20 de nuestro mando de policía no se consideraba las infracciones hechas por los menores de acuerdo con la ley general de niñas niños y adolescentes el artículo 84 pues nos manda nos indica que las autoridades deberemos este garantizar que las niñas y niños quienes se les atribuya una participación en una comisión y un delito pues hay que cuidarlos de una manera distinta no pueden ser tratados como un adulto mayor ni pueden estar revueltos con los con los que cometen delitos si son adultos mayores entonces tiene ciertas condiciones que hay que cuidarlos hay que acompañarlos tiene que haber un acompañamiento con estos menores debe de involucrarse a los padres para su su reincorporación y su su rehabilitación este además de cuidarles sus derechos si entonces para esto es que se incluye en el bando de policía cierto manejo con los adolescentes y los niños que son que son infractores en nuestro municipio es cuanto el estudio levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto y su modificación respectiva a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular la reforma a los artículos 20 fracción novena 29 y 30 y la adición de los artículos 28 bis 28 ¿qué? 28 cuarto y 31 bis el bando de policía y buen gobierno del municipio de Tepatitlano cuatro es cuatro ¿no? Presidenta perdón secretario presidenta ¿me recomienda? este es un reglamento que también ocupa declarar los transitorios de de la entrada en vigor y de comunicar al congreso este es el último que tiene la omisión de esos dos puntos entonces sería el último reglamento que hay que incluir el transitorio primero y el transitorio segundo mencionado hace rato ok entonces incluyendo las modificaciones que acaba de hacernos el síndico le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al instituto si con su permiso este también es un dictamen de la comisión de reglamentos y vigilancia donde solicita primero se abroga el reglamento de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de Tepatitlano de Morelos Jalisco segundo se apruebe se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento de seguridad pública del municipio de Tepatitlano de Morelos Jalisco transitorios primero publiques el presente ordenamiento en la gaceta municipal del municipio de Tepatitlano de Morelos Jalisco segundo el presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación tercero se abroga el reglamento de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de Tepatitlano de Morelos Jalisco aprobado en sesión extraordinaria el día 30 de septiembre de 2013 cuarto el consejo ciudadano de seguridad pública deberá integrarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación de este reglamento previa convocatoria del presidente quinto una vez publicado este reglamento remítase mediante oficio un tanto del mismo con el texto íntegro del dictamen al congreso del estado para los efectos previstos en las funciones sexta y séptima del artículo 42 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco es cuanto nuevamente síndico tiene el uso de la voz muchas gracias respecto a este reglamento de seguridad pública déjenles comento que teníamos desde el 2013 que no se actualizaba este reglamento entonces desde el 2013 para acá ha habido varios cambios en las administraciones ha habido cambios en las figuras en los cuerpos policíacos incluso en los nombres de los cuerpos policíacos este de tal forma que había muchas modificaciones que hacer entonces como sugerencia en la comisión de reglamentos se metió y se comisionó y se sancionó para abrogar el el reglamento anterior y y crear uno nuevo ya sin tantas correcciones fue más fácil hacer uno nuevo que abrogar considerando pues ya ahora las situaciones actuales este ya aquí tenemos la policía vial ya aquí tenemos la comisaría de seguridad pública y pues todo estaba con nombres antiguos entonces el motivo de este reglamento era la necesidad jurídica de adecuar nuestro reglamento a la estructura actual puesto que desde el 2013 no se no se actualizaba es cuanto les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto a favor el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a aprobar el reglamento de seguridad pública y tránsito principal del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y y se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento el reglamento de seguridad pública del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y sus transitorios le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número 6 es solicitud por parte del ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez para que primero en seguimiento del acuerdo número 901 guión 2018 diagonal 2021 en el cual se autorizó la licencia por tiempo indefinido sin cosa de sueldo al ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez a partir del 1 de marzo de 2021 se autorice la integración de la ciudadana Marta Gómez Villegas al honorable ayuntamiento de Tepatitán de Morelos Jalisco a partir de dicha fecha asimismo se autoriza la toma de protesta de ley segundo de igual manera se autoriza que la ciudadana Marta Gómez Villegas supla como presidente o vocal respectivamente en las comisiones civilizas de las que formaba parte el ciudadano regidor Rigoberto González Gutiérrez es cuanto este bueno este ingreso es de trámite por lo que le damos la cordial bienvenida como regidora la ciudadana Marta Gómez Villegas que se integra en el lugar del regidor Chacho y pues de una vez decirle que estamos la acompañamos en la pena tan grande que la invaden estos momentos pero esto tiene que continuar entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto regidor se ha aprobado por unanimidad regidor Toño el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la integración de la ciudadana Marta Gómez Villegas al honorable ayuntamiento de Tepatrán de Morelos Jalisco la protesta de ley se le tomará en la próxima sesión de ayuntamiento le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número siete sí con su permiso presidente el punto número siete es una solicitud por parte del ciudadano regidor José Antonio Becerra González para que primero se autoriza con fundamento en el artículo 42 bis de la ley de ley para los servidores públicos del estado de Jalisco así como el artículo once fracción novena del código electoral del estado de Jalisco licencia por tiempo definido al ciudadano regidor José Antonio Becerra González a partir del 6 de marzo de 2021 segundo se autoriza la integración de la ciudadana Irma Martín Padilla al honorable ayuntamiento de Tepatitán de Morelos Jalisco a partir del día 6 de marzo de 2021 con motivo de la licencia que se solicita en el punto anterior así mismo se le autoriza la toma de protesta de ley tercero de igual manera se autoriza que la ciudadana Irma Martín Padilla supla como presidente vocal respectivamente en las comisiones edilicias en las que formaba parte el ciudadano José Antonio Becerra González es cuando muchas gracias presidente buenas tardes a todos este pues ahora sí pedirles permiso híjole ya se llegó el tiempo y vamos a echarle ganas a lo siguiente a ver que Dios dice y nada más eso pedirles permiso autorización y nos volvemos a ver bueno este los que estén a favor del punto expuesto yo creo que si tenemos algo que decirnos después una vez que haya terminado la sesión si gustan para que las muchachas no tengan tanto que escribir en el acta entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad muchas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza licencia por tiempo indefinido sin goza de sueldo al ciudadano regidor José Antonio Becerra González a partir del 6 de marzo del 2021 así mismo se autoriza la integración de la ciudadana Irma Martín Padilla al honorable ayuntamiento de Petrán de Morelos Jalisco la protesta de ley se tomará después del punto 9 le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 8 si con su permiso el número 8 es una solicitud por parte del ciudadano síndico municipal Salvador Mora López para que primero se autoriza con fundamento en el artículo 42 bis de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco así como del artículo 11 fracción novena del código electoral del estado de Jalisco licencia por tiempo indefinido sin goza de sueldo al ciudadano Salvador Mora López síndico municipal a partir del 8 de marzo de 2021 segundo se autoriza la integración de la ciudadana Mónica Jiménez Gómez al honorable ayuntamiento de Tepatitlán y se le designe como síndico municipal a partir del día 8 de marzo de 2021 con motivo de la licencia que se solicita en el punto anterior lo anterior de conformidad a lo señalado por el artículo 24 número 6 del código electoral del estado de Jalisco así mismo se le toma la protesta de ley tercero de igual manera se autoriza que la ciudadana Mónica Jiménez Gómez supra como presidente de Bocal respectivamente en las comisiones edilicias en las que formaba parte el ciudadano Salvador Mora López es Juan adelante síndico municipal Salvador Mora López tiene el uso de la voz gracias pues compañeros como bien dijo aquí mi amigo Toño pues vienen tiempos electorales y la verdad es que vamos por andar ahí metidos un poquito entonces es solicitarle su venia un ratito este he estado muy a gusto estos estos meses pero pues tenemos que tenemos trabajo que hacer entonces por eso que estoy solicitando la licencia muchísimas gracias les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo que va a conseguir de manera se autoriza licencia por tiempo indefinido sin goce de suelda al ciudadano Salvador Mora López síndico municipal a partir del 8 de marzo del 2021 así mismo se autoriza la integración de la ciudadana Mónica Jiménez Gómez al honorable ayuntamiento de Trapetida de Morelos Jalisco y se le designa como síndico municipal la protesta de ley se le tomará después del punto número 9 le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente si con su permiso el punto número 9 es una solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal María Elena de Anda Gutiérrez para que primero se autoriza con fundamento en el artículo 42 de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco así como del artículo 11 fracción novena del código electoral del estado de Jalisco licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez presidente municipal a partir del 8 de marzo de 2021 segundo se autoriza la integración de la ciudadana Elia Rosalba Peña Urrea al honorable ayuntamiento de Morelos Jalisco a partir del día 8 de marzo de 2021 con motivo de la licencia que se solicita en el punto anterior así mismo se autoriza la toma de protesta de ley en la próxima bueno en esta sesión de ayuntamiento es Juan muchas gracias Lucía bueno al igual que el síndico y que el regidor Toño pues estoy pidiendo licencia por tres meses tres meses y medio este sin goce de sueldo por los mismos motivos que nos vamos a la elección y este pues espero que se nos autorice a lo mejor a muchos les va a dar mucho gusto que nos vayamos por la segunda quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo se aprueba por unanimidad se autoriza la licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo a la ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez presidente municipal a partir del 8 de marzo del 2021 así mismo se autoriza la integración de la ciudadana Elia Rosalba Peña Urrea entonces ahora les voy a pedir les solicito se pongan de pie porque vamos a proceder a tomar la protesta a los regidores y al síndico municipal a la región falta abrir por favor la imagen de la doctora muy bien gracias Mónica ok protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de síndico municipal y regidora respectivamente que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular del Estado y las leyes de reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y el Estado y el municipio si prefiero si hicieran así que la nación el Estado y el municipio se lo reconozca si no de lo contrario se lo demande felicidades a los nuevos integrantes de este honorable ayuntamiento ok entonces nos vamos a adelante gente oiga con un con un comentario bueno este hace unos días me comentaron que quien me preguntaron ahora con el motivo de las licencias este pues que se va a realizar la votación de la elección del presidente interino y me queda claro que esto se va a hacer en la próxima sesión yo estaba perdón no te entendí nada puedes repetirlo si oía ruido estaba abierto algún micrófono claro claro regidora digo que me preguntaban que cómo se iba a dirigir la sesión sin presidente cuando apenas lo iban a elegir me di a la tarea de revisar los acuerdos que hay y la ley y hay un acuerdo en el que menciona en la primera sesión de ayuntamiento el acuerdo 10 2018 2021 en el que se faculta a las ausencias por más de por 72 horas a la licenciada Luz del Carmen y por hasta dos meses al regidor Luis Arturo sin embargo en este acuerdo dice que para decisiones administrativas y la ley de gobierno en el 32 dice que se debe de votar quien va se debe de designar por el ayuntamiento quien va a conducir la sesión cuando en ausencia del presidente entonces nomás para no yo sugiero para no caer en situaciones en las que de repente la elección del presidente interino pues se vea ahí medio enredada pues simplemente ahorita yo les propongo que designen en este caso si la ausencia de nena es por por tres meses supongo que le correspondería al ser una ausencia mayor al regidor Luis Arturo conducir la sesión de la elección del presidente interino es nada más dejarlo aquí en firme y en forma para darle la formalidad necesaria cuando ustedes tengan la la sesión extraordinaria en la que deberán de hacer esa votación y ese ejercicio de elección es lo que yo quería comentar no sé si lo tengan a bien pero yo creo que se puede someter a votación para que lo elijan es un comentario es cuanto muy bien chaval muy agradecida de que de que estés viendo este punto y yo creo que para de verdad para darle la formalidad que se requiere si votamos de una vez este punto para que el regidor Luis Arturo el lunes el lunes ya funja como el que va a por eso el que funja como el que va a dirigir la la sesión quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano Luz del Carmen por Medina ya ok muchísimas gracias entonces creo que de manera presidente perdón regidor Arturo Casillas Peña para que dirija la sesión extraordinaria del día 8 de marzo del 2021 donde se efectuará la elección del presidente municipal interino le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente corresponde a varios uno si con su permiso presidente el punto número uno de los varios es una solicitud de la fracción del partido movimiento ciudadano por parte de la ciudadana presidente municipal Marilena de Anda Gutiérrez para que se autorice primero con fundamento en el artículo 42 de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco licencia por tiempo indefinido sin gozo de sueldo a la ciudadana María de la Luz Franco Gallegos delegada municipal de Pegueros a partir del 8 de marzo de 2021 segundo se autoriza la ciudadana Daniela Arias Franco como encargada de despacho de la delegación municipal de Pegueros del municipio de Tepatitlán a partir del día 8 de marzo de 2021 por motivo de la licencia solicitada en el punto anterior es cuanto muchas gracias bueno siguiendo con lo mismo de los permisos por la licencia la licencia solicito la licencia de la delegada municipal de Pegueros a Luz María Franco Gallegos María de la Luz Franco Gallegos también el que a partir del 8 de marzo quede suspendida sus labores como delegada y quedando al frente de esta delegación Daniela Arias Franco como encargada del despacho de dicha delegación quienes estén por el afirmativo favor de levantar su mano se aprueba por Luz del Carmen por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo a la ciudadana María de la Luz Franco Gallegos delegada municipal de Pegueros a partir del 8 de marzo del 2021 quedando la ciudadana Daniela Arias Franco como encargada del despacho de dicha delegación le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde varios dos con su permiso esa es una solicitud de la facción de partido independiente por parte de la ciudadana regidora María del Carmen Gallegos de la Mora donde pide se autorice la modificación la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 894 guión 2018 diagonal 2021 autorizado en la sesión ordinaria de ayuntamiento próxima pasada dejando sin efecto únicamente la creación del proyecto rehabilitación camino los cerritos para quedar de la siguiente manera primero se autoriza la transferencia por la cantidad de un millón 500 mil pesos de la partida 241 productos minerales no metálicos recurso 10.100 ingresos fiscales del proyecto 130 rehabilitación camino a los cerritos a la partida 445 ayudas sociales a instituciones y fines de lucro del proyecto 130 municipio solidario a las necesidades sociales segundo se autoriza otorgar el apoyo por la cantidad de un millón 500 mil pesos a la asociación civil cooperativa agrícola la virgen de la astillita para llevar a cabo la rehabilitación del camino a los cerritos con cargo a la partida 445 ayudas sociales a instituciones y fines de lucro del proyecto 130 municipio solidario a las necesidades sociales es cuanto adelante regidora María del Carmen Gallegos de la mora tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bueno me pidieron que expusiera este punto y yo lo hago con mucho gusto pues ya lo explicó la secretaria general por un error de redacción en el acuerdo que aprobamos hace 15 días por un error en la redacción bueno pues no se pudo no se puede entregar el apoyo de la manera que lo decía que lo dice el acuerdo que tuvimos hace 15 días entonces pues aquí está la explicación cómo debe de quedar el acuerdo en esta ocasión pero si necesitan alguna explicación más amplia pues yo le pido al regidor Luis Arturo que si nos puede extender un poquito más el porqué de esta modificación adelante regidora sí muchas gracias muchas gracias regidora efectivamente nosotros aprobamos el hecho de que si fuera a hacer una compra como si nosotros fuéramos a comprar el material pero esta cooperativa que son las personas que ahí están apoyando en el programa para rehabilitar el camino de los cerritos al recibir el recurso nosotros lo que estamos pidiendo es que se autorice hacer la transferencia y dar el recurso a esta sociedad para que ellos ministren el dinero para el material que ellos de alguna manera ya están comprando también mencionarles pues como ellos en cuestiones fiscales no necesitan factura cosa que nosotros como ayuntamiento si ocupamos pues ahí son algunas toneladas de material que pueden hacer uso de ellas entonces así es la petición que estamos haciendo es para el mismo espacio lo único es para poder otorgar el dinero pues estamos solicitando que no sea como compra sino que sea de esta manera hacer la transferencia a la partida que se menciona y otorgar el dinero a la asociación que ahí viene explícita en el dictamen es cuanto muchas gracias regidor alguien tiene alguna duda entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba con unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 894-2018 de agonar 2021 dejando sin efecto únicamente la creación del proyecto rehabilitación camino los cerritos de acuerdo con la solicitud presentada le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente corresponde varios si con su permiso el punto número 3 de los varios es una solicitud de la facción del partido de acción nacional por parte de la regidora Berta Elena Espinosa Martínez sobre un asunto informativo es cuanto adelante regidora Betty tiene el uso de la voz gracias presidente compañeros buenas tardes bueno tardes noches porque ya está oscuro pero bueno el día martes 2 de marzo salió una noticia en varias estaciones de radio esa noticia se dio a conocer por noticistema que es un medio de comunicación serio y profesional en el estado de Jalisco daban una noticia que tiene que ver con el gobierno municipal de Tepatitlán y con este ayuntamiento esta noticia decía que los morenistas de Jalisco están acusando al ayuntamiento de Tepatitlán de una compra irregular de 50 chalecos antibalas ya que se hicieron a sobreprecio y fue una empresa de consultoría que me pregunto que tiene que ver una empresa de consultoría como ya lo hemos platicado al inicio de esta administración donde empresas de consultoría se dedican a hacer la pública pues en este caso una empresa de consultoría se dedica a vender chalecos antibalas y resulta ser que en esta empresa uno de los socios es hijo del regidor emesista en Guadalajara José de Jesús Hernández Barbosa esta nota decía que los chalecos se adquirieron a un precio de 27 mil cada uno cuando otros proveedores los tienen con las mismas características en 12 mil pesos los morenistas dicen que se compraron en el 2020 y obviamente en 2020 estábamos nosotros como actualmente estamos gobernando el municipio de Tepatitlán y eso obviamente ha afectado no solo la imagen de usted presidente sino de cada uno de nosotros que conformamos este pleno y esta noticia estuvo circulando en Guadalajara en la zona metropolitana y en varios municipios del estado fue compartido en muchos grupos de whatsapp me imagino que a más de algunos de ustedes tuvo que verles llegado este audio por lo que la ciudadanía nos pregunta qué está pasando aquí o qué es lo que sigue y tenemos que aclarar esta situación es por ello que hoy vengo a pedir que se rinda información no solo a la fracción de Acción Nacional sino a todas las fracciones de este tema y dar un comunicado porque si es verdad pues que si inicia el proceso correspondiente para la persona o las personas que hicieron esto de manera irregular y si no es verdad que se proceda en contra pero esto es un tema estatal de los morenistas o del partido Morena de Jalisco que está denunciando esta situación y exigimos explicaciones muchas gracias muchas gracias Betty y si yo soy la primera de verdad en querer que se que se aclare este este rumor o porque nos hemos dado la tarea en esta administración de verdad de comprar todo lo más transparente los mejores precios la señora Carmelita ahí ha estado dentro de la de la comisión no sé si ya hayan investigado algo síndico tiene el uso de la voz muchas gracias presidente comentarle a la regidora Betty y a todos ustedes compañeros que de hecho yo ya hablé al noticiero yo me di la tarea de hacer una pequeña investigación a ver a qué se refería perdón está pasando una patrulla una sirena hice una pequeña investigación puesto que en nuestra administración nunca hemos comprado así como lo mencionan en la nota periodística yo hablé directamente con el periodista de la nota me hizo una entrevista y le declaré que en el portal de transparencia puede y tienen la información necesaria para poder determinar las acusaciones que están haciendo yo no más quiero comentarles algo esta compra se hizo en la administración pasada a manera de información se los digo me puse a revisar los documentos y no sé si estén enterados pero Fortasec entrega unas reglas de operación hace unos dictámenes de operación asigna recursos y establece techos presupuestales y con esas reglas de operación es como se lanzan las licitaciones el tema viene desde allá ustedes pueden consultar el dictamen técnico el cual yo aquí lo tengo en la mano donde viene ya cuánto cuestan los chalecos cuántos debes de comprar qué debes de comprar porque Fortasec ha sido el presupuesto y decide si lo vas a gastar en chalecos si le vas a dar el sueldo a la gente creo que usted también más o menos conoce del tema este regidor Aventi cómo viene el tema de Fortasec entonces yo dije bueno si hay algo vamos a ver qué pueden encontrar primero por nosotros como gobierno porque yo sí le exigía al periodista que este gobierno de por sí no nos han dado muchos recursos para trabajar y los pocos que han llegado pues se han efectuado y se han aplicado con la mejor transparencia entonces le dije que no se me sea justo que morenistas acusaran la gestión de este gobierno sobre todo de esta administración porque esto no fue en esta administración pero curiosamente la administración pasada lo único que siguió pues es seguir el procedimiento yo revisé los documentos que estaban en el procedimiento y hubo un comité que aprobó la compra pero basado en las reglas que marca Fortasec entonces si Fortasec marcó esas reglas pues ellos se apegaron a esas reglas así se lanza la convocatoria surgen dos empresas participantes y de esas dos empresas participantes elige a la más barata que coincidentemente es esta que comenta la regidora Betty yo no sé de quién sea la empresa creo que por ahí debe de venir el acta constitutiva no me metía tanto más bien me dediqué a ver las formas en cómo habían sacado la convocatoria y que estuvieran de acuerdo a lo que marcaba el dictamen de la asignación del recurso este recurso federal entonces en ese tema pues sí cumple lo demás pues ya lo que viene de fondo pues necesitan hacer algo ahí estas gentes y en todo caso si se requiere que se investigue aquí pues obviamente tenemos un órgano interno de control que de hecho el periodista señala que ya hay una queja y no es verdad hasta el día de ayer no existía la queja la nota con todo gusto se las comparto en el chat de regidores donde yo expongo la defensa de que no aunque brevemente me sacan ahí nada más en la nota pero pero sí dice que me defiendo dice la nota que nos defendemos del municipio pues claro que nos defendemos nosotros no hemos aprobado ese tipo de cosas mucho menos en esta administración entonces ahorita les comparto la nota si tienen la bien si no el mismo notisistema debe de venir una especie de réplica de mi parte es cuantos muy bien síndico pues mire aquí comenta cosas o puntos muy importantes que primero claro que nos vamos a defender yo no quiero que estando en un pleno se hagan compras de chalecos al margen la verdad es que el tema de Fortaseg está un poquito complicado porque si bien es cierto nos manda las características de que es lo que se va a comprar la cantidad pero la regidora Norma ya nos compartía que en esta administración se hizo una compra de chalecos 69 si no mal recuerdo donde si ustedes hacen la división de la cantidad entre esa cantidad de chalecos salen aproximadamente 11 mil 700 pesos más pesos menos donde tú te vas a 50 chalecos y son 27 mil claro que le salta cualquiera evidentemente yo sí le solicito síndico y a los demás compañeros si lo tienen a bien sí turnarlo a Contraloría primero para que se haga la investigación y como lo dije si no hay nada en contra pero si hay un responsable pues que se haga lo pertinente yo nada más solicitarle esto presidente también si usted lo tiene bien que se haga la investigación insisto por parte de Contraloría muchas gracias adelante Norma bueno yo nada más decirles esto en esta administración no se hizo esta compra sí que quede muy claro en esta administración no se hizo esta compra nosotros tenemos tenemos un comité este que están representantes muchos ciudadanos están representando ahora sí que a las ciudadanías de Patitlán donde ellos muy honrosamente revisan bien y las compras están haciendo muy transparentes y muy claras yo no creo que no quiero que por cuestiones electorales o cuestiones porque lo de Morena para mí realmente fue eso este te manche el esfuerzo que se ha hecho por trabajar con mucha transparencia en esta administración no hemos hecho compras de esa forma y las hemos hecho lo más transparente y vuelvo a repetir ha sido una de las líneas de nuestra presidenta el que seamos transparentes en nuestro trabajo pero en proveeduría hay un comité ciudadano que dan su tiempo sí no cobran están ahí y están supervisando ustedes pueden meterse a transparencia y revisar todo el trabajo que se ha hecho y se ha hecho muy transparente valga la redundancia para bien de la ciudadanía de Tepatilán yo no quiero que por algo de cuestiones electorales de administraciones pasadas manchen a esta administración y vuelvo a repetir involucra a personas que son ciudadanos que están ahí dan su tiempo ellos no cobran un peso no tienen un solo interés dan mucho mucho a Tepatilán y que hasta ellos en un momento dado salgan involucrados la señora Carmelita ella no está en adquisiciones pero aporta muchísimo cosa que siempre le vamos a agradecer entonces yo no creo que no quiero que algo que quede muy claro que algo que pasó en administraciones pasadas nos manche a nosotros porque nosotros nos hemos esforzado es más hemos tenido nuestras revisiones que hemos tenido de Contraloría han estado muy bien pueden ir a revisarlas pueden ver si hemos tenido observaciones o no o sea estamos trabajando lo mejor posible o muy muy bien como para algo que pasó hace tiempo nos daña a nosotros no la intención de esta administración fue que seamos claros y seamos transparentes y yo como ciudadana y parte de este gobierno en lo que más me he esforzado es que las cosas se hagan con transparencia y no permitir dentro de lo que mi conocimiento da corrupción es tanto gracias adelante Carmelita gracias presidente bueno yo nada más quiero aclarar que en lo que yo en el tiempo que yo llevo en el comité de adquisiciones he presenciado las licitaciones que se han hecho de diferentes materiales para seguridad pública entre ellas los chalecos una sola vez se ha licitado chalecos 69 chalecos 783 mil pesos divídanlo entre 69 y creo que da menos de 7 mil no 11 mil a lo mejor me equivoqué divídanlo ustedes pero le quiero decir a Chava que en esa ocasión no hubo este limitaciones por parte de Fortaset la señora Norma no me dejará mentir no tuvimos limitaciones o sea fue una licitación en donde participaron varias empresas y se optó por la mejor claro que escuchamos la sugerencia del requiriente que es el comisario y que dijo bueno pues nos conviene que tenga estas características y estas otras porque da más seguridad etcétera etcétera sí pero Fortaset no nos limitó no nos puso condicionantes en donde sí nos puso condicionantes fue en un dinero que aportó la federación yo creo que por medio de Fortaset para la contingencia y ahí sí dijo por decir algo estos 20 mil pesos por decir una cantidad no me acuerdo estos 20 mil pesos son para guantes de látex estos 50 mil pesos son para gel antibacterial estos 70 mil pesos son para vacas o sea para proteger a su personal de pues la contingencia que todavía estamos viviendo ahí sí puso las cantidades o sea o se compraba de lo que ellos decían la cantidad o sea 50 mil pesos de gel y no lo podían comprar si hacía falta jabón no lo podían comprar de jabón tenía que ser de gel pero en uniformes botas chalecos chamarras que son las licitaciones que hemos tenido para seguridad pública en el 19 y en el 20 no hubo limitantes y se me hace raro que en el 18 si les hubieran puesto esas limitantes o sea aparte de que está sumamente despasado carmelita decirte que en el 15 yo pertenecía a la comisión de en el 12 15 de adquisiciones y si dentro de las disposiciones como te manda portamón nos decía hasta las marcas de la llanta es más sin exagerarte con quien deberíamos de comprar los carros cuál es el precio que deberíamos de pagar todo eso venía ya dentro de de las de lo que nos decían para la compra de cada producto entonces yo sí concuerdo con Chava de que sí ordenaban dónde deberíamos y con quién así te digo con quién en cuál agencia se deberían de comprar los carros no porque eso estaba más que oro eran los carros y las camionetas nos decían en la agencia fulana de tal no no teníamos mejor este precios mejores vehículos en otras agencias y no se podían comprar bueno sin comentarios eso está muy obvio verdad pero a nosotros no no nos pusieron esas limitantes y bueno pues está la regidora norma que no me deja mentir ok adelante conchitas gracias presidente bueno como también en otras comisiones lo vemos el ayuntamiento es ahorita estamos nosotros en otra ocasión está otra gente y en otra yo creo que sí podríamos poner un punto de acuerdo en la cual se revise esa licitación y esa para aclarar perfectamente este tema yo creo que pues sí así es yo sí creo que se está ensuciando el nombre del ayuntamiento y de todos nosotros porque todos aprobamos entonces sí sería bueno un punto de acuerdo en el cual se revise esa licitación del 2018 cómo fue si hubo si no hubo porque eso que están mencionando puede ser que tampoco sea tal como lo están poniendo entonces sí sería bueno se revisara se mandara a Contraloría y se revisara como punto de acuerdo que no quede en plática y en punto vario de comentario muchísimas gracias es cuanto adelante Chava sí gracias comentar dos cosas nada más respecto a lo que dice Carmelita al igual que que cada gobierno de repente tiene sus estilos diferentes y formas diferentes de trabajar también en cada administración los que manejan lo manejaban ya no ya no va a haber fortaseca ahora el recurso va a venir de otro modo este también tienen sus cambios y sus formas déjeme decirle que el hecho de que le marquen una una especificación determinada es limitada que le marquen que el dinero se debe de gastar en algo determinado eso es limitada entonces aunque aunque no le están diciendo de repente dónde comprar pero si le están limitando pues a veces es difícil encontrar las características que ellos piden porque una cosa es el presupuesto y estas son las reglas de la operación y déjeme le digo que si usted no cumple con las reglas de operación que le dio es observado por la auditoría y luego después le dicen que el recurso no está bien aplicado y trae otras consecuencias posteriores entonces eso es en el tema de Fortasec y me queda claro que si hay algo mal manejado pues tendrá que verse eso no hay duda y respecto a lo que comentan de un punto de acuerdo déjeme les recuerdo a todos los regidores y a los ciudadanos que nos están viendo que no se necesita un punto de acuerdo para ir a presentar una queja o una denuncia el órgano interno de control la recibe a petición de parte y la única forma de iniciar la investigación es precisamente yendo y levantando la denuncia o la queja en el órgano interno de control entonces ese órgano interno de control está a disposición de todos nosotros no se necesita el punto de acuerdo pero pues vaya no quiero decir que no lo voten sino que está a disposición de ustedes cualquier día cualquier irregularidad que se vea pues ahí está el órgano y tiene la obligación de responder y tiene términos y tiene tiempos para responder entonces este digo invitarlos a que hagan uso de ese derecho y de esa facilidad que tenemos como gobierno para poder resolver situaciones de esta manera o para que puedan tener respuesta en situaciones de esta forma Chava Chava nada más le quiero dejar claro yo creo que no me di a entender no nos limitaron en las licitaciones no nos pusieron pero ni marcas ni nada en lo único que nos limitaron fue en el dinero que mandaron para la contingencia ahí si dijeron tanto para jabón tanto para gel tanto para cubrebocas tanto para etcétera nada más en ese recurso en las licitaciones no nos limitaron nada más quería dejar claro eso fue muy diferente a lo que usted nos refiere que pasó en la licitación de los chalecos del 2018 yo le entiendo le entiendo no quise decir lo contrario a lo que me refiero que de todas maneras son limitantes o sea si usted ocupa más jabón pero él dijo que tenía que comprar gel no puede comprarlo o sea le está limitando y la está encasillando a ejercer el recurso como ellos mandan que se ejerza a eso es a lo que me refiero no quiero decir que le hayan limitado a quién comprar y demás no de hecho Fortasex se ha venido en los últimos tiempos de los que yo he estado participando hubo un hubo si usted no si lo recuerda hubo un presupuesto que adjudicó y que tenía que aplicarse forzosamente como incremento de sueldo a los elementos como nivelación no podía meterlo de otra forma no podía aparecer como una compensación no podía aparecer como como una gratificación tenía que aparecer exactamente como incremento salarial tuvimos que subir un punto de acuerdo para absorber como ayuntamiento el impacto que nos iba a representar subir los sueldos en las prestaciones si recuerda que tuvimos que incrementar ese presupuesto o sea a eso me refiero para limitantes te da las reglas y de repente hay que no hay forma no hay forma yo intenté negociar con ellos de darles o sea de esperar la nivelación salarial hasta hasta enero que es cuando hacemos los ajustes de sueldo y no me dijeron que así salieron las reglas y tenía que aparecer y los comprobantes para la auditoría era el recibo de nómina con el incremento aplicado entonces este a eso me refiero no quiero decir ni que estén mal ahorita ni que estuvieron mal en ese entonces probablemente las cosas no se hicieron como debían pero eso no seremos nosotros los encargados de determinarlo ya habrá quien lo determine y en su momento revisen lo que esté bien o lo que esté mal si fue aquí en el municipio o si desde allá ya venían las reglas de alguna manera marcadas o pautadas pero repito eso le corresponderá a la persona que se le asigne ese tema muchísimas gracias conchita conchita no sé que crees el uso de la voz ok bueno este yo creo que este fue un punto informativo entonces por lo cual no no hay votación a ver nada más perdón presidente el síndico lo hacía en referencia de que cualquiera pudiéramos presentar la la queja con con la contralora en este caso una mujer este pero se puede yo hablé con chela carranza el día de ayer para exponer el caso y me dijo no pues si me lo turnan de de parte de los regidores no hay ningún problema yo inicio la investigación correspondiente mi pregunta es si se va a hacer por parte de los regidores o ya cada uno habremos de ir no si gusta lo hacemos por parte de regidores por favor inclusive beti tú la puedes este encabezar no pero me gustaría que todos porque finalmente todos estamos encobrecados bueno aquí dice que se turnen dice a ver lucía te damos el uso de la voz gracias bueno nada más para si quieren que es fácil lo que se requiere es que se haga un turno este o una notificación por parte de la secretaría general como aprobado por ustedes igual pueden votar el que se turnen al órgano interno de control investigación sobre la compra de chalecos y pues ya así ya sacamos un como un acorde de un movimiento turnando la se haga la investigación pertinente si ustedes lo tienen a bien votado me parece muy bien no sé que digan los demás gracias de acuerdo de acuerdo la secretaria general se aprueba por unanimidad quien blanca hay elegido otoño tampoco lo veo no si también yo dije que estoy de acuerdo el acuerdo el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba turnar al órgano de control la compra de los chalecos de la investigación que pertinente ok le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios y con su permiso este punto es una solicitud de la fracción del partido revolucionario institucional por parte de la ciudadana regidora María Concepción Franco Lucio sobre asuntos relacionados con derechos humanos es cuando adelante regidora conchita tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bueno pues este punto lo quería subir a la comisión de derechos humanos pero este el día de hoy me estuvieron contactando más personas y que iban a ver esta sesión por cual por tal motivo decidí subirlo como punto barrio me contactaron varias personas indignadas por un comentario que salió en el semanario siete días en el cual el periodista Gustavo González Godina hace una crítica a una persona que hizo un comentario a la presidente municipal el cual se expresó de forma despectiva con otra contra su persona cosa que todos estamos de acuerdo en que esto está mal la forma en la que lo hizo pero la queja de las personas que me contactaron es que por la forma en que se defendió el reportero a la presidenta hizo una crítica personal contra los derechos de esta persona donde criticó con acciones de odio y discriminación por tener una referencia sexual diferente al periodista al periodista como regidor que presido esta comisión de equidad de género debo buscar que este tipo de denostaciones y de acciones de discriminación por género no se hagan las personas que me contactaron creen que la publicación fue con dinero del erario público espero que eso no sea así estoy en contra de las denostaciones personales de cualquier ser humano o funcionario público pero creo que el reportero en su derecho lo que hizo no está bien porque las discriminaciones de género y odio que alienta a su comentario no ayudan a la sana convivencia de nuestro municipio por lo que vengo y solicito a todos mis compañeros regidores que aprueben que el ayuntamiento de Tepatitlán no utilice los servicios del semanario en el que se hizo este reportaje que promueve el odio y la discriminación de género y la falta de inclusión en el cual en este en este medio continuamente estamos pagando por publicidad del ayuntamiento no es posible que llegue a ciertas personas y que a otras personas con diferentes preferencias sexuales se les discrimine entonces si pido compañeros regidores que esto si sea tomado en serio fueron varios correos que me llegaron y personas que me buscaron tengo los contactos en la comisión yo quería que lo vieran para que vieran la situación en la que me estoy refiriendo es una indignación de toda una comunidad entonces si pido que pues a mi me piden que se sancione nosotros no podemos sancionar los medios pero si podemos poner un remedio a esta situación y me pidieron específicamente que lo subiera hoy ya que el día de hoy es el último día en el cual está la presidenta y que ella fue también agredida pero que también sabe que esta comunidad fue afectada muchísimas gracias es cuanto y espero su votación en cuanto a lo que ellos solicitan conchita aunque no me la crean no no tengo conocimiento de lo que me estás diciendo aquí le estoy pidiendo a la secretaria general me está leyendo la nota donde queda mi donde queda mi derecho porque si defienden a unos si ya leíste toda la nota creo que no es justo lo que esta persona está hablando de mi persona pero a lo mejor como estoy que me voy a postular es normal pero entonces vamos siendo parejos y defender los derechos humanos de todos si entonces por favor Chava tienes el uso de la voz presidenta ellos mismos ponen en sus correos en que están en contra de esta situación no quise leer el correo el correo tal como viene porque son varios correos no los quise leer porque ahí vienen las palabras antisonantes a las cuales se refirieron a su persona ellos lo que dicen es que esta persona ya no nada más se refirió a palabras antisonantes sino a toda una comunidad de preferencias sexuales diferentes eso es el tema que ellos tocan pero pero a lo que sí me me preocupa Conchita de verdad de que digan que el que el dinero del ayuntamiento lo estoy utilizando para defenderme eso no se vale porque si es por eso no ocupo el dinero del ayuntamiento de verdad aunque me vayan a criticar al ratito no no lo ocupo adelante chava tienes el uso de la voz este bueno quiero ver a ver si como acomodo las los comentarios voy a tratar de ser breve comento que yo sí conocía la nota igual me llegaron correos me llegaron avisos de que si ya había visto esa nota ciertamente tiene palabras muy fuertes pero hace alusión a a la falta de respeto que hay en las en las redes y también ciertamente no compartimos creo que nadie de de este grupo que estamos compartimos su animadversión con un sector de la población al que se refiere creo que no es nuestra forma de ser ni predicamos ese tipo de de forma de pensar creo que no la compartimos nadie de nosotros eso que quede muy claro déjenme comentarles que desde el punto de vista jurídico pues tenemos algunas situaciones que cuidar hay otros instrumentos regidora Conchita para que puedan hacer valer sus derechos toda esta comunidad y usted los conoce que es a través de la comisión de derechos humanos y aquí tenemos delegado entonces sería importante porque en un momento dado también esa comisión puede invitar y darnos a través de una autoridad competente la indicación de cancelar los contratos que podamos tener con esta persona pero en tanto no se dé nosotros podemos incurrir en una falta como municipio y como ayuntamiento entonces es aquí cuestión de valorarlo repito no es agradable la nota en un contexto estricto para nada denosta la perdón por lo que voy a decir pero la porquería de cosas que dicen de los servidores públicos y sobre todo de nuestra presidenta y de algunos de nosotros sin fundamentos gente que no conoce y habla nomás por hablar o escribe tras un perfil oculto y falso es cuando se dan valor entonces yo honestamente no veo redes porque estuve enfermo un buen tiempo en el sentido de enfermo de coraje enfermo de emoción de todas las porquerías que veía hasta que decidí no verlas esta nota la vi porque me la enviaron esta nota la tuve que ver porque me la enviaron y sí si la leí tomé mi juicio no me gustó algunas cosas de la nota sobre todo en lo que se refiere a al pues al a lo evidente que se ve en el tema de la preferencia sexual de algún grupo de personas todo lo demás dije vaya que valor de decir todo lo que le ponen a nena y que valor de decir que lo quitó también eso yo también tengo que reconocerlo porque no se vale que la gente ofenda por ofender pero también repito pues a lo mejor en el pecado llevó a la penitencia porque realizó lo mismo en un momento dado no discriminó un sector de la población este señor y y repito que hay instancias en las que se puede llegar a un poquito más de una manera legal sin comprometer los intereses del gobierno que ciertamente aunque nosotros tenemos contratado los servicios de los medios publicitarios en en algún mayor en unos en mayor o menor medida con todos tenemos celebrados un contrato y ese contrato pues el incumplirlo pues puede 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 representar un gasto al erario público que que a lo mejor se puede evitar buscando los canales adecuados para que de una manera jurídica nos den la orden o la indicación de que podemos con toda la libertad cancelar relaciones con estas personas es mi opinión desde tanto personal por un lado por la nota y como jurídica por la otra es cuanto no sé que alguien no sé que que procede ojo no entiendo este regidora conchita no sé si perdón si eso quedó aclarado o hay que votar alguna situación no ya perdón me perdí si hay que sacar alguna notificación o algo me parece que había más compañeros que levantaban la mano y bueno yo nada más si quiero que sepan que yo podía haber leído tal cual los correos que me mandaron donde viene cómo es la inconformidad de ellos pero viene la nota completa de cada una de las cosas si gustan por los que no están enterados se las puedo leer pero creo que vienen palabras antisonantes y palabras de migrantes hacia tanto la persona de la presidenta como de esta de esta persona del reportero donde habló cosas la verdad muy dolorosas hacia una comunidad entonces por eso fue por lo que quise hacer un resumen de cómo estos correos y estas personas están pidiendo que el ayuntamiento y me buscaron como regidora de los derechos humanos y por eso fue por lo que lo subí y me pidieron que fuera hoy porque yo lo pensaba someter a la comisión pero ellos pidieron que fuera hoy porque querían ver la respuesta de cada uno de los regidores y pues yo los dejo ahora sí que yo lo dejo en las manos de los regidores Adelante Chava Yo nomás quiero agregar que precisamente como regidora de los derechos humanos puede usted coadyuvar a que presenten una queja formal y la comisión emita las recomendaciones pertinentes ya sea al periódico o al ayuntamiento yo creo que ambos van a mandar a pedir información entonces porque los procedimientos así son si es importante apoyar este grupo de personas claro que hay que apoyarlas pero de la manera adecuada para que ni una u otra persona vaya a salir este pues pues con un daño ya sea económico o o o de discriminación entonces hay que apoyarlos totalmente de acuerdo cuente con mi apoyo en lo personal se lo con todo gusto ahora que voy a estar de licencia a lo mejor puedo tener un poquito más de tiempo para armar cuente con mi apoyo para apoyarlos y seguir la línea adecuada yo creo que si seguimos el camino adecuado pues puede ganar un poquito más este y de replicar la nota honestamente yo quisiera saber quién no la conoce porque esa nota fue muy sonada entonces no le veo necesidad de volver a replicar las cosas pues yo no la conocía Chava pues sí pero ya te la explicaron yo tampoco Chava y porque me contactaron y porque me mandaron les pedí que me mandaran qué era lo que decían porque no sabía y me mandaron todo lo la copia de lo que está escribiendo tanto el joven que lo pone este como la la respuesta de del reportero sí entonces yo la verdad tampoco la conocía por eso creo que que no todos no todos leemos eso sí sí la verdad yo lo entiendo y repito pues al final de cuentas hay un responsable tiene nombre y creo que la la queja puede ir muy dirigida sin tanto problema porque no hay no hay un face falso del cual venga no hay un una identidad que no se conozca entonces creo que eso facilita un poquito más las cosas y se le puede apoyar más a este a este sector de la población adelante Carmelita gracias presidente bueno yo nada más quiero decir que efectivamente existe un contrato con la mayoría de los de los medios que que trabajan para el ayuntamiento en la publicidad del ayuntamiento existe un contrato habría que ver este si este contrato se puede cancelar suspender habría que ver legalmente como dice Chava que no nos afecte había que ver y si no por lo menos bueno pues si hacerle un una amonestación una llamada de atención para que no se la siguiente vez bueno lo ideal es que que no se no se insulte a nadie por ningún medio eso es lo ideal pero pues si lo va a hacer por lo menos que no lo haga en forma generalizada afectando a tantas personas que no tienen nada que ver verdad o sea que se dirija a quien con quien tiene la querella no con no con toda una comunidad pero bueno pues este yo yo sí estoy de acuerdo en que en que de alguna manera se le llame la atención de manera legal si es posible y que Chava investigue que tanto nos puede perjudicar el cancelarle o suspenderle a lo mejor parcialmente el contrato y eso lo hace recapacitar esto Betty adelante por favor iba a hablar pero ya me ganó el síndico iba en la misma naturalidad mi comentario que se hiciera lo correspondiente y que ya lo comentó él tenemos aquí la delegación de derechos humanos que se haga de manera formal y pues que proceda lo que tenga que proceder gracias gracias adelante maestro Luis Arturo si yo considero que en la comisión de derechos humanos hay dependencias e instancias que nos pueden ayudar de hecho de repente se llegan a conceptos como persona non grata y se hace un exhorto como tal porque esta es una situación de una persona que se expresó de esa manera y lo otro es una empresa yo no sé si él sea el dueño de la empresa o no eso yo lo desconozco pero yo creo que en la comisión de derechos humanos podemos pues que se llegue la información y turnarlo aquí tenemos una como lo menciona la regidora Betty un espacio de derechos humanos aquí en la localidad y ellos ya de alguna manera creo que extienden algún documento o si nosotros como ayuntamiento a través de la comisión de derechos establecemos y damos a conocer públicamente nuestro posicionamiento que claro está en la defensa de todos los derechos como lo menciona la presidenta en todos los aspectos yo mi propuesta es esa que en la comisión de derechos humanos se haga y se haga llegar la información así como lo menciona el síndico aquí está la información y de ahí ya se saque uno repito una de las tantas cuando hay estas situaciones se les nombra como personas non gratas entonces queda ya esa situación gracias adelante Miriam gracias presidente si nada más iba en ese sentido no sé que les parezca si se pueda turnar a la comisión de derechos humanos regidora Conchita y ahí que sindicatura nos apoye nos lleve el contrato que tenemos con la empresa y ahí se pueda tomar una decisión por medio de la comisión viendo todos los pros y los contras no sé cómo lo vean me parece bien lo que querían era que hoy se diera el seguimiento para que supieran y estuvieran enterados la verdad es que si lo pensaba yo primero subir a la comisión para darle para barajear bien esto porque yo también estaba así como que no había leído me llegó antier pero como que no le di este seguimiento no vi el correo la verdad es que estaba en mis correos no deseados si ya me contactaron por teléfono y empezaron a llegarme más correos y ya llegaron o sea ahora si ya me llegaron a mi correo entonces si este el día de hoy de hecho hablé a las dos y media de la tarde para ver si me atendaban mi punto barrio si quería que pasara primero por comisión para que este lo analizáramos pero que la gente sepa que si estamos para trabajar por el municipio por todos y cada uno de los seres humanos del municipio que no nos que no nos cruzamos de brazo y que claro que si vamos a darle seguimiento a esto muchísimas gracias Miriam por las recomendaciones a Chava y yo creo que si es importante subirlo a la comisión para ya no alargar tanto el tema en lo que es este aquí lo que tiene que escribir la síndico que que ya la veo digo la secretaria general que ya la veo que se le salen las lágrimas bueno yo pido de verdad una disculpa a todas las personas que a causa mía los se hayan sentido ofendidos yo de verdad soy la última yo tengo muchos amigos de este género de verdad mis respetos de mi parte una disculpa y espero que que se haga lo que se debe de hacer yo soy la última en querer que se propicie algún algún malentendido y sobre todo este pues que no debe de ser esto pero sí yo creo que el respeto va y viene tanto de aquí para allá como de aquí para allá de allá para acá no sé alguien Carmen y ya para cerrar la sesión sí bueno muy breve nomás sumándome a todo lo que ya han comentado de que se haga en la comisión de derecho y de que se lleve pues un seguimiento y yo creo que quien quiera escribir en un medio público pues yo creo que todos merecen respeto si quieres resaltar el trabajo de una persona lo puede hacer si quiere este hacer notar alguna situación hay formas de hacerla notar y yo creo que aquí no salió beneficiado a nadie y este no personal yo sé que nena nunca se expresa así y nunca lo haría entonces yo creo que esto va más allá mucho es de quien lo haya escrito y yo creo que respeto a todas las personas que no tienen por qué en una opinión ofender a nadie al contrario tenemos que en nuestras opiniones decir lo que pensamos con respeto y para que sea válida nuestra opinión entonces yo me sumo al trabajo de ustedes del de la regidora Conchita de Derechos Humanos muchas gracias si nada más aclararte Luz no 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 la presidenta no fue la que se expresó así no ya sé que no ya sé que no por eso no se expresaría así no fue la presidenta ok que ella no apoya lo que el periódico haya dicho es a lo que voy eso sí ok gracias en ese sentido perfecto bueno entonces vamos a votar que se turne el asunto de el asunto tratado de la Comisión de los Derechos Humanos quien vota a favor se aprueba por unanimidad regidor Toño por mayoría y que nos apoye sindicatura nada más por favor el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza turnar el asunto discutido sobre la publicación de discriminación a la Comisión Edilicia de los Derechos Humanos a ver dónde está estoy a favor nomás se congeló a favor no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 20 horas con 3 minutos del día 4 de marzo del 2021 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de extraordinaria tendrá verificativo el día 8 de marzo del año 2021 a las 8 y media de la mañana de manera presencial Cuerpo Edilicio